Bienvenidos a la clase de gastroenterología. Yo soy el Dr. Etzong Guzmán, soy el encargado de darles las clases de lo que es la parte de fisiología y de clínica gastroenterológica. Hoy día vamos a ver todo lo que es fisiología digestiva. Habitualmente cuando empezamos las clases de fisiología siempre hay preguntas y preguntas, como van a ver ustedes. Hay preguntas bastante sencillas y muy fáciles de responder, que se responden básicamente con una suposición muy simple. Y hay otras preguntas que habitualmente requieren haber recordado algo de lo que normalmente hemos hecho en primer o segundo año de la facultad y nunca más lo volvemos a ver. Así que un poco la idea que quiero que tengan ahora es de que aprendan un poco de manera más didáctica y más fácil lo que es la fisiología. Porque me interesa mucho que aprendan esto para las clases posteriores de clínica, que es lo que les va a servir muchísimo, sobre todo para la parte del examen. Vamos a ver la manera de preguntas. Esta pregunta, por ejemplo, que es la pregunta 1, es una pregunta, creo que no tiene nada de dificultad. Yo les estoy sincero, creo que cualquier estudiante de medicina o cualquier persona en preparación para la residencia creo que puede contestar esta pregunta sin ningún problema. ¿Cuál es la principal función del esfínter esofágico inferior? ¿Cuál les parece? A ver. ¿Para qué sirve un esfínter en este caso? Tenemos el esófago, tenemos el estómago, el alimento pasa del esófago al estómago. ¿Para qué servirá el esfínter que está en la parte inferior? ¿Para permitir que el ácido del estómago pase al esófago? Al contrario, si uno tiene el contenido del estómago y pasa al esófago y se produce hiperacidez, entonces es absurdo que sea por eso. Al contrario, lo que hace es evitarlo. Impedir el contenido, que el reflujo del contenido del estómago regrese al esófago. Esa sería la respuesta más coherente. ¿Mantener la comida en el estómago para la digestión? No necesariamente, esa no es una función del esfínter. ¿Producir ácido clorhídrico? Nada que ver, ¿no? Y contener placas de Peyer, esa no es una función, así que no hay nada más que ver ahí. Esta pregunta, como les digo, no tiene mucha dificultad. Quiero que vean lo que es el esfínter esofágico inferior hoy en día. Este es el esófago y este es el estómago. Este esfínter es una estructura anatómica virtual. No quiere decir que está cerrado siempre, sino es muy, digamos, muy variable en su característica. Para que se forme un esfínter, el esfínter esofágico inferior, tiene que haber tres características. Uno es esto, que son básicamente los pliegues diafragmáticos, la plicatura diafragmática. Recuerden que viene el esófago y eso pasa a través del diafragma, que a través de sus cruras produce una estrechez en la parte inferior del esófago. Y de ahí recién arranca el estómago. Esa crura diafragmática da lo que se llama una plicatura diafragmática. Es una de las estructuras del esfínter esofágico inferior. La segunda característica que deben de recordar es esta. El epitelio del esófago es diferente al epitelio del estómago. ¿De acuerdo? Entonces, ese cambio de epitelio se conoce como línea Z. ¿Ya? Esa es la línea Z. Esa es la otra forma de reconocer el esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Y la tercera es el fin de los pliegues gástricos, o lo que es la unión esófago-gástrica propiamente dicha. El esófago tiene unos pliegues diferentes a estos pliegues engrosados que tiene normalmente el estómago. Entonces, las tres estructuras que tiene la unión esófago-gástrica son esas. Uno, la plicatura diafragmática. Dos, la línea Z. Y tres, el fin de los pliegues gástricos. Ahí se puede reconocer básicamente la estructura en sí. Su función principal es evitar que el contenido del estómago regrese hacia la parte superior, que es el contenido, perdón, a la estructura esofágica. Porque obviamente la estructura esofágica no está preparada precisamente para eso, ¿no? Entonces, acá es una pregunta muy fácil y esta es la respuesta es la Z. Vamos a ir ampliando un poquito más porque esta es una pregunta estructural. Esta es una pregunta muy fácil de ver. Aquí empieza, digamos, a alterarse un poco la cosa. Ya no es tan estructural la pregunta, sino es un poco más profunda. ¿Cuál se considera un trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? Esta pregunta, a pesar de que ustedes ven que es una pregunta que de repente al inicio lo tienen que pensar, yo les digo que el 100% de las personas lo contestan correctamente. ¿Cuál es? Ustedes me van a decir una letra y le van a dar exactamente al diagnóstico. ¿Cuál es? ¿Cuál marcarían? La E, ¿no es cierto? ¿Saben por qué marcan la E siempre o no? Porque es la única de las cinco que conocen. Las otras cuatro jamás las han escuchado y jamás las han leído. Por consiguiente me parece una pregunta mal planteada. Ya mal planteada entre comillas, ¿no? Porque las otras cuatro, el esfínter de esofágico superior hipertensivo, la hipotonía de los constrictores, la calacia cricofaringia, son patologías manométricas que no están descritas en la mayoría de los libros. Ya son patologías que yo mismo nunca les he visto y no son de diagnóstico muy fácil porque requieren más estudios manométricos. En cambio, la calacia es algo que se estudia desde siempre. Ya. Y es una pregunta, como les digo, que es muy fácil de deducir a pesar de que no tienes el concepto claro. Ya. Por eso le van a dar bien. Pero ya les voy a enseñar, más que enseñarles estas cuatro cosas que son demasiado profundas para la especialidad, les voy a mostrar en qué se debería basar más o menos la respuesta a la pregunta. El esófago tiene dos tipos de músculo. Miren en el gráfico. Tiene un músculo estriado que está en el tercio superior del esófago. El tercio superior del esófago es músculo estriado. El tercio inferior del esófago es músculo liso. ¿De acuerdo? Y el tercio medio del esófago es un intrincado del liso con estriado. O sea, son las dos formas, ¿no? Entonces, estriado superior, liso en el inferior y un intrincado de ambos en el tercio medio. Si ustedes toman en consideración sólo ese detalle y saben qué parte del esófago tiene los diferentes músculos, la pregunta se vuelve más clara. Miren. Acá les preguntan cuál es un trastorno de la musculatura lisa esofágica. O sea, del tercio inferior del esófago. Esfínter esofágico superior hipertensivo, eso es estriado. Hipotonía del constrictor faringio, eso es arriba, estriado. Acalacia cricofaringia, el cricofaringe está arriba, estriado. Asinergia faringo-esfinteriana, o sea, entre faringe y el esfínter esofágico superior, es estriado. Acalacia esofágica, como vamos a ver en la parte clínica, es un trastorno distal. Es cuando la persona no puede relajar el esfínter esofágico inferior, por consiguiente, eso es un trastorno de la musculatura lisa. Ahora saben a qué va la pregunta realmente, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea de que se conozcan. Acá lo que me interesaba era que conozcan los dos tipos de músculo que hay, porque eso es lo primero que pueden preguntarles en algún momento en el examen. Ok, entonces acá la respuesta es tal como ustedes lo han mencionado la E. Ahora ya saben pero por qué. Aquí la cosa sí se complica. Así como han visto que la pregunta uno se contesta muy fácilmente, yo siempre les molesto, se contesta con sinapsis bineuronal, por una cuestión de sola deducción simple. La segunda ya requiere un poquito más de pensamiento, pero aún así le dan. Esta tercera sí habitualmente no la contestan porque no tienen ni idea de lo que están viendo. Tienen acá, marquen la respuesta correcta, la innervación del músculo estriado llega al núcleo motor dorsal, desde ahí perdieron el estribo. ¿Dónde está el núcleo motor dorsal? ¿Qué es? Nadie sabe, ¿no es cierto? Nadie se acuerda de dónde está. Vamos a ver, el músculo estriado llega al núcleo ambiguo, peor. Si no saben dónde está el dorsal, el ambiguo mucho peor. Muy bien, entonces, ahora lo que les voy a mostrar. Esta pregunta que parece chino ahorita, van a ver que es una pregunta bien fácil de responder, una vez que les muestre las estructuras que deben de saber ustedes que debe tener una persona para la deglución y para la motilidad esofágica. Ustedes tienen que recordar, básicamente, que la persona, cuando empieza a comer un alimento, la parte voluntaria o la fase oral lo hace una persona al momento de masticar y al momento de intentar pasar. Una vez que el alimento pasa la faringe, ustedes no tienen control sobre el bolo alimenticio. Entonces, esa es una parte autónoma. ¿De acuerdo? Su fase voluntaria solamente es la fase oral. ¿De acuerdo? Eso es bien importante que recuerden. A partir de acá vamos a ver que como son movimientos que son involuntarios, va a estar regido tanto por el cerebro como el propio peristaltismo esofágico. Cuando una persona come, el alimento empieza a pasar por el esófago. Una vez que lo deglute, el alimento comienza a pasar por el esófago. Ese alimento que queda en el esófago, lo que hace es distender la pared del esófago. ¿Sí? Al pasar a través del esófago, distiende sus paredes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que se distienden las paredes del esófago, va a mandar una señal, ¿ya? Una señal neurológica. O sea, la mucosa del esófago empieza a sentir que hay alimento ahí y eso manda una señal neurológica, que sube por acá por estos nervios que son el nervio vago, ¿ya? Recuerden, es el nervio vago. Miren, el alimento está acá y sube por el nervio vago. Y va a llegar aquí, precisamente, a la parte cerebral donde hay tres núcleos. Aquí están esos tres núcleos que ustedes han visto en la pregunta anterior y que no recordaban dónde está. Tenemos en rojo el núcleo solitario, en violeta el núcleo dorsal y en amarillo el núcleo ambivo. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? La respuesta es muy fácil y se correlaciona con lo anterior. El núcleo ambivo es el encargado de coordinar las contracciones del músculo estriado, ¿ya? El ambivo se encarga de las contracciones del músculo estriado, esofágico, obviamente, ¿no? El núcleo dorsal, que ustedes ven acá al medio, es el encargado de las coordinaciones del músculo liso, ¿sí? Entonces, el ambivo es con el estriado, el dorsal es con el liso. Y el núcleo solitario lo que hace es una coordinación de ambos núcleos que para lo que sirve es, obviamente, para ambos. Eso es lo que genera, básicamente, el procesamiento cerebral en esos núcleos. Una vez que se produce el procesamiento en estos núcleos, la señal que ustedes han enviado inicialmente regresa. Miren, vuelvo a explicar, para que no estén copiando como locos, háganme caso primero. ¿Pasa el alimento por acá? ¿Sí? Lo que voy a, lo que normalmente les digo en la clase, lo repito, 40 a 50 veces. Así que, copien, copien, igual les va a entrar por osmosis, siempre. Se dilata las paredes del esófago, manda la señal a través del vago, se procesa la información en los núcleos, ya saben, el ambivo con el músculo estriado, el dorsal con el músculo liso, y el solitario con ambos, y esa señal regresa por el nervio vago y vuelve a llegar al esófago, donde se va a producir la contracción esofágica para que empiece a pasar el alimento. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte que quiero que recuerden bien. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer un poquito más profundo, voy a hacer un poquito más fino con eso. Voy a, antes de dar la respuesta, voy a mostrarles esta estructura que ven acá. Esto de acá es la estructura habitual que tiene cualquier parte del tracto gastrointestinal. Recuerden que el esófago no tiene ceros, así que el esófago lo vamos a considerar solamente hasta acá, solamente la parte derecha, solamente para que recuerden bien lo que les estoy diciendo. Lo mismo que les he explicado hace un rato, que es esto de acá, lo voy a explicar aquí. El alimento, el alimento queda dentro del esófago. Una vez que uno come, el alimento está dentro del esófago. Una vez que el alimento está dentro del esófago, eso golpea la mucosa y se envía señales. ¿Por qué se envía la señal? Porque se va a estimular un plexo que está debajo de la mucosa. Este plexo, que está debajo de la mucosa, se llama plexo submucoso, porque está debajo de la submucosa. ¿Cómo se llama ese plexo? ¿Qué otro nombre tiene? Es el famoso plexo de Meissner. ¿Ya? Ok. Regreso acá a la imagen. Se estimula la pared del esófago, se estimula el plexo de Meissner, manda la señal por el vía de los vagos, se procesa la información en los núcleos, regresa la información por el vago y termina aquí. En vez de acabar aquí, termina en estos plexos, que están entre dos músculos, entre el músculo longitudinal y circular. Como está entre dos músculos, se llama plexo mientérico. Y ese plexo mientérico tiene un nombre, que se llama el plexo de Auerbach. Ok. Y como ese plexo mientérico está entre dos músculos, al llegar el estímulo acá, estos dos músculos se contraen. Los dos músculos se contraen. Y al contraerse los dos músculos, se produce la peristalsis esofágica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es deglución. Si ustedes han entendido deglución, les he resumido un mes de fisiología gástrica. Eso es todo lo que deben de saber para deglución. Esa es la primera gran parte que hayan reconciliado. Ahora, miren la pregunta y lo fácil que es. ¿La inervación del músculo estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal? ¿Con quién les he dicho que trabaja el núcleo motor dorsal? El dorsal es con el liso, no con el estriado. Entonces, esta es falsa. ¿Sí? Ok. ¿La inervación del músculo estriado llega al núcleo ambiguo? Sí, ¿no es cierto? He dicho, el estriado es con el ambiguo, el dorsal es con el liso. Esta es la respuesta correcta. ¿La inervación del músculo liso esofágica llega al núcleo ambiguo? No, no es cierto. Es con el dorsal. El plexo de Meissner, ¿sí? Que es el submucoso, es el origen del impulso eferente. Cuando yo estimulo de acá para allá, eso se llama impulso aferente. Se procesa la información y lo que regresa es el pulso eferente. ¿Sí? ¿El plexo de Meissner es el origen del impulso eferente? No, es el origen del impulso aferente, el que sale. ¿El plexo nervioso submucoso, que es el mismo de Meissner, es el origen del impulso eferente? No, no es cierto. Sigue siendo el origen del impulso aferente. Por eso la respuesta correcta acá es grave. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se ha entendido bien eso? Espero que sí. Muy bien. Si me han entendido eso, entonces esta pregunta es muy fácil para ustedes. La pregunta cuatro. ¿En el esófago el plexo mientérico de Auerbach interviene en qué? ¿En qué interviene el plexo mientérico de Auerbach? ¿Es el fin del impulso eferente? ¿Es el inicio del impulso aferente? ¿Es el fin del impulso aferente? ¿El inicio del impulso eferente? Hoy no interviene en el esófago, que es sólo para completar creo las alternativas. ¿El plexo mientérico qué es? Es el que está entre los dos músculos. Es donde termina el estímulo nervioso antes de la contracción. ¿Por consiguiente qué es? Es el fin del impulso eferente. Correcto. Entonces el fin del impulso eferente es básicamente la respuesta. Ok. Para hacerlo un poco más fino, porque esto ya es una parte muy común, ustedes se habrán dado cuenta que desde pregrado se sabe que los dos plexos conocidos son el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, ¿no? El de Meissner es el submucoso y el de Auerbach es el plexo mientérico, que es mucho más profundo. Hoy en día se sabe que existen dos tipos de plexos, digamos, submucosos. El plexo submucoso, que está, digamos, en la parte superficial, es el plexo de Meissner. Y el plexo que está más profundo, que también es submucoso, se llama plexo de Auerbach. Ese es el nombre de Auerbach. No preguntan mucho, nunca lo han preguntado en un examen de residencia, pero tienen que saber ustedes que esos son los plexos actualmente que se utilizan. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los conocidos. Muy bien. Pregunta 5. Ya que me han entendido bien esa parte, la parte neurológica, que vamos a volver a repasarlo en un ratito, para que fijen bien la idea, vamos a pasar un poquito a lo que es secreción. ¿Qué células gástricas secretan el factor intrínseco? Esta pregunta, de una dificultad de nivel de 1 a 10, esta es 2. También es muy fácil, porque esta es una pregunta vieja, conocida, muy repetida en los bancos de examen. ¿Cuál es? Correcto, es la célula, la célula parita. Muy bien. Lo que deben de reconocer ustedes ahora, es básicamente que, dentro del punto de vista de la célula parietal, no se secreta solamente el factor intrínseco. Hay dos cosas que secretan la célula parietal, que son ácido clorhídrico y factor intrínseco. Esas dos cosas tienen que recordarlas bien y se las voy a repetir varias veces, ¿sí? La célula G, ¿qué produce? Gastrina. Otra cosa en gastro que es muy fácil deducir básicamente qué cosa es lo que secreta cada cosa. La célula D, ¿qué secreta? La G secreta gastrina, pero la D secreta somatostatina, ¿ya? Somatostatina, la D secreta somatostatina. La célula principal, que tiene otro nombre, que se llama también chip cell, simplemente el nombre en inglés, es la encargada de secretar ¿qué? la principal secreta pepsinógeno, ¿ya? Pepsinógeno. El pepsinógeno es una sustancia inerte, es una sustancia que no tiene una función. El pepsinógeno, el otro nombre que tiene, o sea, el otro, el grupo genérico de sustancias al que pertenece es un simógeno o una proenzima. Eso es un pepsinógeno, un simógeno, una proenzima. ¿Qué significa eso? Que es una sustancia que no tiene función, ¿ya? Para que el pepsinógeno tenga una función, tiene que convertirse a una parte activa. Entonces, el pepsinógeno, para que tenga una parte activa, se convierte en pepsina. Y esa pepsina recién sí tiene una función de digestión de proteínas, que vamos a verlo luego. Pero ya vayan pensando bien qué cosa es un simógeno. Las células mucosas secretan moco y bicarbonato, así que nada que ver con eso. Esta es una pregunta muy fácil, la respuesta que es la parietal. Esto es para que recuerden otra vez lo que les acabo de decir. La célula parietal, secreta ácido clorhídrico y factor intrínseco. La célula principal, secreta pepsinógeno, no lo olviden. La célula mucosa, moco y bicarbonato. Y las células G, secreta en gastrina. Pregunta 6. ¿El mediador neural que induce relajación durante la peristálisis en el tubo digestivo es? Muchas de las cosas que se van a asociar a la parte a la parte neurológica, a la parte de motilidad, es la parte neuromoral o que es la parte hormonal. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta ahora de que tenemos que conocer cierto tipo de sustancias que pueden producir contracción de la parte intestinal o esofágica y hay otras que producen relajación. Les muestro en este gráfico. Miren, esta es cualquier parte del tracto digestivo. Esto es una parte del tracto digestivo X, cualquiera. Aquí tienen el bolo alimenticio, la comida en sí. Para que la comida migre desde la parte esofágica hasta la parte rectal y sea eliminada, necesita contracción y peristálisis. Pero para que la comida migre necesita que haya una contracción antes del bolo, o sea, aproximada al bolo, que se contraiga detrás del bolo y la parte digamos distal tenga que relajarse. ¿Por qué? Porque si se contraen ambos eso no se movería para nada. Entonces, ese sistema de coordinación donde se contrae un costado y se abre en el otro, eso está mediado por formas hormonales. ¿De acuerdo? Y ahora les voy a mostrar cuáles son. Miren, una vez que el bolo alimenticio llega acá, digamos, a la parte intestinal, ¿ya? Se produce una contracción aquí y una relajación en la parte distal. Eso, esa presencia del bolo hace que se estimulen unas células intestinales que se llaman células enterocromafines. Aquí está, célula enterocromafin. La célula enterocromafin intestinal es encargada de producir una sustancia que se conoce aquí como 5-HT. El otro nombre, 5-Hidroxitriptamina o su nombre más conocido es serotonina. ¿De acuerdo? Esa es la serotonina famosa. Entonces, la célula enterocromafin produce 5-Hidroxitriptamina o serotonina. ¿Para qué sirve eso? Esa serotonina, ¿no? Lo que va a hacer es básicamente producir sustancias a nivel del músculo para contracción. Estimula dos sustancias que se conocen como sustancia P y acetilcolina. La sustancia P y la acetilcolina lo que hacen es producir contracción antes del bolo alimenticio, aproximar al bolo alimenticio. Esas son entonces dos sustancias estimuladoras de la contracción. Y esa misma hace que se produzca dos sustancias que son relajadoras en la parte distal que son el BIP o péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico que está acá como NO. ¿De acuerdo? Si esta 5-Hidroxitriptimina produce sustancia P y acetilcolina se contrae el intestino acá produce BIP y óxido nítrico se relaja acá entonces el bolo alimenticio puede empezar a migrar de una manera una manera adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pregunta ¿El mediador neural que induce relajación durante la peristalsis del tubo digestivo es? ¿Cuál de ellos era? ¿Gastrina? No. ¿Somatostatina? No. ¿Cuál es? Acetilcolina que se produce contracción. ¿Péptido intestinal vasoactivo? Correcto. ¿Sí? ¿Serotonina? No. La serotonina básicamente es es para producir ambas cosas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Muy bien. Pregunta 7 Con respecto a la motilidad esofágica una de las siguientes es cierta Las ondas terciarias del esófago son propulsoras las ondas terciarias van precedidas de deglución ¿Cuál les parece? Les ayudo con esta imagen Si ven el video ¿Qué ven? Peristalsis esofágica ¿No es cierto? Si se dan cuenta en la peristalsis esofágica hay contracción acá y relajación acá para que pueda pasar el bolo ¿No? El esófago tiene tres tipos de peristalsis Peristalsis primaria secundaria y terciaria así de fácil Primera cosa que deben de reconocer la peristalsis primaria y secundaria son propulsoras ¿Sí? O sea hacen lo que están viendo en el video llevar el bolo de arriba hacia abajo eso es propulsora La peristalsis terciaria no crean que es retropulsora o sea no hay una peristalsis que te ayude a regresar el alimento de abajo hacia arriba ¿Sí? La peristalsis terciaria habitualmente es una peristalsis desordenada ¿De acuerdo? O sea es simplemente irregular desordenada no quiere decir que sea propulsora en otras palabras no es propulsora Les explico en qué consiste cada una de estas cosas La peristalsis primaria ustedes agarran un pedazo de pan lo empiezan a masticar lo degluten y en el momento de deglutir de desfínte de esofágico superior nace una contracción que hace que lleve este pedazo de pan de arriba hacia abajo eso es peristalsis primaria ¿Ya? Cuando uno pasa el alimento después de deglutirlo y empieza a migrar el bolo de arriba hacia abajo peristalsis primaria muchas veces como ustedes mastican muy bien ¿No? Mastican las 32 veces como debe ser ¿No? Y no pasan después de la primera masticada una vez que pasan el alimento siempre van a quedar restos del contenido alimentario en el esófago entonces una vez que acaba la peristalsis primaria esos restos que han quedado en el esófago son limpiados por una segunda contracción que viene detrás de la primera que tiene esta misma forma solo que lo que hace es limpiar de arriba a abajo los restos que quedaban eso es la peristalsis secundaria ¿Si? Es una que precede a la peristalsis primaria ¿Correcto? Entonces ya saben los dos tipos de peristalsis propulsora la peristalsis terciaria subrayen bien lo que les voy a decir habitualmente es patológica o sea habitualmente no les he dicho que siempre sea patológica ¿Si? Es normal en algunos ancianos y muchas veces en algunos niños las peristalsis terciarias recuerden que la peristalsis terciaria no es propulsora pero son peristalsis desordenadas ¿De acuerdo? Son simultáneas muchas veces en el tiempo o sea se contraen desordenadamente pero no tienen una ayuda para pasar el bolo de arriba hacia abajo Muy bien ya que han entendido eso creo que podemos responder la pregunta ¿Las ondas terciarias del esófago son propulsoras? Falso ¿No es cierto? No son propulsoras Muy bien La B ¿Las ondas terciarias van precedidas de deglución? No porque son simultáneas en el tiempo son desordenadas Falso ¿Las ondas primarias no son propulsoras? Desde ahí es falso ¿No es cierto? Pues saben que son propulsoras Muy bien entonces este es falso ¿Las ondas secundarias son propulsoras? Sí ¿No es cierto? ¿Van precedidas de deglución? Sí Ya muy bien dicen que sí vamos a ver la respuesta D hasta es verdadera y la respuesta E ¿Las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo? Sí ¿Pueden verse en personas normales? No o sea que por las puras les digo que subrayen que habitualmente no es patológica Ok ¿Ustedes ven que hay dos dos alternativas que ustedes la mitad me han dicho sí y la otra mitad me han dicho sí o sea que la D y la E tienen duda a pesar de que de lo que les he explicado o no me hacen caso de lo que estoy diciendo o no me entienden de lo que estoy diciendo Ojo las ondas secundarias son propulsoras ¿Eso estamos de acuerdo? Correcto ¿Van precedidas de deglución? No Si es una onda secundaria o peristasis secundaria está precedida de una peristasis primaria no de la deglución la única que está precedida de deglución es la peristasis primaria ¿Sí? Ok entonces esa es falsa ¿Las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo? Sí y pueden verse y pueden verse en personas normales si les he dicho niños y ancianos puede verse la peristasis terciaria lo fácil que es el examen lo fácil que es el examen al final es una pregunta del año pasado del año pasado sí no la de este año el 2017 ¿Cuáles son las células que secretan ácido clorhídrico? ¿Las células madre? No intercaladas musinosas parietales principales la respuesta la tienen ahí claramente una célula parietal creo que ni duda deben de tener eso Pregunta 9 ¿La producción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago son necesarias ¿Para qué? ¿Para qué sirve el ácido clorhídrico secretado? Para activación de la lipasa pancreática para activación de la lipasa salival para activación del factor intrínseco para activación del pepsinógeno en pepsina o formación de micelas Ok esta es una principal función que les voy a decir ácido clorhídrico tiene muchas funciones empezando de que tiene una acción protectora en el estómago contra bacterias etcétera sirve para la digestión obviamente ¿De acuerdo? Tiene una función muy importante con respecto al pepsinógeno ¿Qué les había hecho el pepsinógeno? ¿Qué es producida ¿Dónde? En las células principales ¿Qué función tiene el pepsinógeno? Ninguna Para que el pepsinógeno se convierta en pepsina y sea en una forma activa ese pepsinógeno es convertido gracias al ácido clorhídrico en pepsina o sea que si no hubiese ácido clorhídrico ese pepsinógeno no se convertiría en pepsina ¿Y esta pepsina para qué sirve? Recién ahí sirve para la digestión de proteínas ¿Sí? Ok entonces esa es la principal función que tiene la pepsina al final la digestión de proteínas La producción de ácido clorhídrico entonces en esta pregunta sirve para la activación del pepsinógeno aquí están las estructuras o pits los pits gástricos y dentro de cada pit ustedes van a encontrar las famosas células esta es la célula parietal productora de ácido clorhídrico y factor intrínseco y esta es la célula chief o chief cell o principal productora de pepsinógeno se produce pepsinógeno aquí y el ácido clorhídrico secretado por la célula parietal convierte ese pepsinógeno inactivo en pepsin y esa pepsina lo que va a hacer es ir hacia la parte intraluminal y esto de acá que ustedes ven como proteínas es básicamente degradado por la pepsina para empezar la digestión posterior eso es la función que tiene el ácido clorhídrico convertir pepsinógeno en pepsina y la pepsina lo que hace es digestión de proteínas eso lo vamos a repasar al final de la clase pregunta 10 la célula parietal del estómago se caracteriza ¿por qué? a ver ya se ha hablado bastante de la célula parietal ¿forma ácido clorhídrico en las cisternas de retículo endoplasmático liso? ¿sí? ¿presente escasas mitocondrias? ¿sintentiza factor intrínseco gástrico? ¿todas las alternativas son correctas o producen secretina? voy ayudándoles la secretina ¿quién la produce? la célula G produce gastrina la D produce somatoastatina y la S produce secretina la célula S produce secretina entonces ya olvídense de esa alternativa ¿todas son correctas? ya no es correcta desde ahí entonces queda tres cosas ¿producen ácido clorhídrico? ¿sí? ¿sí? ya ok este es verdadero ¿presentan escasas mitocondrias? no presentan mucha mitocondria porque es realmente una una este una célula muy activa ¿ya? muy activa tienen muchísimas mitocondrias es falsa ¿sintetiza un factor intrínseco? sí o sea la A y la E y la C son correctas sí en el examen no hay esa alternativa A y C no existe por si acaso tienen que marcar una básicamente tienen que ver el factor confusor acá hay una frase que es contundentemente clara sintetiza un factor intrínseco gástrico eso es lo que hace forman ácido clorhídrico correcto en las cisternas de retículo endoplasmático ahí no lo hace lo hacen en el mismo citoplasma y les voy a mostrar en un momento cómo es eso ¿ya? ese es el factor confusor es una pregunta un poquito para hacerlos confundir la respuesta cae ya se producen más que todo factor intrínseco aquí tienen miren tienen un montón de mitoclores y esto es lo que hacen miren miren la producción de ácido clorhídrico dentro de la célula es una célula bastante activa para eso esta es una pregunta de este año del examen de este año ¿qué células del estómago transportan hidrógeno y cloro? ¿cuál de esas es? chicas ¿cuál es? ¿qué célula? parietal ¿no es cierto? esa es la respuesta para que vean que no hay dificultad y eso nomás preguntan en el examen no es muy profundo como ven eso es todo lo que es la célula parietal las células mucosas ya saben que produce moco células absortivas no lo son las células simógenas no existen células simógenas como tal bueno si quieren llamarle a la célula principal como simógena eso podría ser la célula parietal produce ácido clorhídrico factor intrínseco intercaladas nada que ver la respuesta que es la D ok seguimos ¿cuál es el más potente estimulante de la secreción ácida? el más potente ¿cuál les parece? esta también generalmente generalmente la contestan bien así como les he hecho la pregunta la pregunta 2 ¿no? de la parte de esofágica igual esta casi siempre le dan ¿cuál es el más potente estimulante de la secreción ácida? la mayoría y la mayoría va a marcar gastrina ¿no es cierto? es lo que se debe marcar sí es cierto es el más potente estimulante de la secreción pero tienen que saber ahora que existen tres tipos de estímulos hormonales para secreción de ácido uno está mediado por gastrina otro está mediado por histamina y el otro está mediado por acetilcolina que es la estimulación vagal entonces gastrina acetilcolina e histamina y de eso eso vamos a empezar a repasarlo en un ratito bien quiero mostrarles algo les voy a mostrar cómo se produce la secreción del ácido clorhídrico ¿ya? se preguntan bastante en el examen entonces para secreción del ácido clorhídrico existen tres fases hay una fase cefálica hay una fase gástrica y hay una fase intestinal en la fase cefálica y en la fase gástrica se produce ácido clorhídrico en la fase intestinal se tiene que anular el ácido clorhídrico para volver todo el ciclo nuevamente o sea se tiene que inhibir o se tiene que cortar el flujo de ácido clorhídrico entonces la fase gástrica la fase cefálica y la fase gástrica son para producción de ácido clorhídrico mientras que la fase intestinal son inhibitorias ¿en qué consiste la fase cefálica? ustedes se agarran salen de aquí de la clase a la una de la tarde con un hambre feroz ¿de acuerdo? llegan a sus casas cuando llegan a su casa abren la puerta de su casa y lo que sienten es un olor muy rico a una comida que alguien les esté preparando mamá, papá, esposo quien esté y sienten el olor de la comida de la que a ustedes más les guste no sé un lomo saltado lo que ustedes quieran el simple hecho el simple hecho de oler de sentir esa sensación de algo rico hace que se secrete ácido clorhídrico solo ese estímulo olfatorio hace que se secrete ácido clorhídrico claro no se secreta mucho solamente el 10 a 15% de la secreción total ¿de acuerdo? es poquito pero ese estímulo olfatorio hace que se secrete ácido clorhídrico no tienen a nadie quien les cocine ni nada por el estilo ¿no? no tienen cocina es más llegan a su casa abren la puerta prenden el televisor y en el televisor aparece una propaganda de otra comida muy rica una hamburguesa una pizza así con el queso estirándose les da mucha hambre el simple hecho de mirar es un estímulo básicamente también para la secreción de ácido clorhídrico también escaso pero es también otro estímulo ya no tienen quien les prepare no tienen televisor viven bajo un puente algo algo tendrán que hacer ya agarrar un pedazo de comida lo dejan en la boca y el simple hecho de ponerlo en la boca como es solamente el sentir hace que se produzca ácido clorhídrico eso se llama fase cefálica cuando el estímulo visual olfatorio y el gustativo se estimulan y estimulan el 10 al 15% de la producción de ácido clorhídrico esa es solamente la fase cefálica o sea que hay estímulos que ayudan básicamente a la secreción de ácido pero ese no es el más importante porque solo es el 10 al 15% el más importante es el siguiente la secreción gástrica la fase gástrica en la fase gástrica es cuando ustedes han perdido el control de sus instintos y se han empezado a comer todo lo que encuentran en su refrigerador han empezado a comer a pasar y una vez que llega el alimento al estómago se empiezan a producir básicamente el 70% del ácido clorhídrico les explico como una vez que llega el alimento lo comen lo pasan y todo ese alimento llega al estómago se distienden las paredes del estómago y esa distensión de la pared del estómago hace que se produzca un estímulo de la célula g que les había mencionado en un momento que posee gastrina y esa gastrina es un potente estimulante de la producción de ácido clorhídrico eso es la fase más importante de la secreción de ácido clorhídrico la fase gástrica eso se llama un reflejo corto llega el alimento distiende la pared del estómago se estimula la célula g y produce gastrina y eso produce ácido clorhídrico también un reflejo largo igualito al que les he explicado en las primeras diapositivas uno come el alimento se distiende la pared del estómago sube por vía vagal regresa por vía vagal el estímulo y se produce secreción de ácido clorhídrico también son dos reflejos tanto corto como largo ambos producen el 70% de la de la secreción de ácido correcto eso que les he mostrado ahora en un momento lo voy a hacer un poquito más celular ya no va a ser tan grosero eso es como le explicaría a cualquier chico de pregrado como se produce una digestión esto es mucho más médico porque esto es lo que requiere realmente lo que ustedes requieren saber este es el fondo y el cuerpo gástrico este es el antro gástrico recuerden que la célula G está en el antro del estómago sin embargo la célula la célula parietal y las células enterocromafines están en el fondo y en el cuerpo ¿si? la célula G está en el antro esto es lo que va a pasar miren una persona empieza a comer su alimento empieza a deglutirlo y lo pasa entonces todo el alimento llega acá hasta el antro una vez que llega hasta el antro aumenta el pH y eso va a estimular la célula G que es productora de gastrina correcto muy bien se estimula la célula G que es productora de gastrina y esa gastrina lo que va a hacer es producir básicamente secreción de ácido yendo por el torrente sanguíneo por bien docrina y llegando hasta la célula parietal llega a la célula parietal ahorita les muestro que es lo que va a hacer llega a la célula parietal a uno de sus receptores y produce ácido clorhídrico primer mecanismo el segundo mecanismo es el que ustedes acaban de ver y lo voy a regresar un poquito acá que es se produce la célula G produce la gastrina y esta gastrina en vez de ir directamente a la célula parietal va a la célula entero cromafín que produce histamina y la histamina va al otro receptor que también produce secreción de ácido clorhídrico es decir la gastrina tiene dos formas de estímulo uno directamente a la célula parietal hacia su receptor de gastrina otro ir a la célula entero cromafín productora de histamina esa histamina va a su receptor y también produce secreción de gastrina pero recuerden y esto no se ve en este en este vídeo que hay un tercer receptor acá la célula parietal tiene tres receptores gastrina histamina y acetilcolina la acetilcolina hace algo muy parecido llega el alimento acá al estómago se distiende las paredes del estómago eso genera un reflejo neurológico que secreta acetilcolina la acetilcolina va por vía sanguínea y se libera acá en su tercer receptor y eso produce la secreción famosa del ácido clorhídrico y eso son los tres estímulos existe entonces un estímulo de gastrina un estímulo de histamina y un estímulo de acetilcolina ¿cuál es el más importante de los tres? el de la gastrina ese es el más importante de los tres correcto ok eso que han visto son los tres estímulos se los voy a repetir a cada rato esto que ustedes ven acá esta si es una pregunta un poco más compleja a pesar de que la han hecho hace unos años y es una pregunta un poco que requiere haber visto una célula parietal por dentro para poder poder responder ¿cuál es la sustancia agonista de la célula parietal gástrica que aumenta el MP cíclico intracelular? si ustedes recuerdan las tres sustancias son gastrina histamina y acetilcolina y las tres están ahí una pena somatostatina no lo hace y peptido liberador de gastrina no tiene nada que ver acá les hubiese quedado la duda fácilmente de las tres entonces hubiesen fracasado en la pregunta les voy a mostrar la célula parietal por dentro una vez más la célula parietal tiene una un receptor de histamina tiene un receptor de acetilcolina y tiene un receptor de gastrina son los tres receptores que hay la gastrina y la acetilcolina tienen como segundo mensajero al calcio y una vez que se produce como segundo mensajero al calcio produce el ácido clorhídrico y se elimina dentro de la luz sin embargo la histamina su segundo mensajero no es el calcio sino es el mp cíclico intracelular y eso es lo que genera nuevamente el ácido clorhídrico los estímulos tienen nombres la gastrina hace secreción gástrica por un estímulo endocrino porque es una hormona ya la acetilcolina hace el estímulo de vía neurocrina de acuerdo porque es un estímulo neurológico y la histamina se llama estímulo paracrino ¿por qué se llama paracrino? porque necesita que primero se estimule otra sustancia que es la gastrina que vaya a la célula entera cromafín secrete la histamina y recién vaya a su producción de ácido clorhídrico entonces tienes un endocrino un neurocrino y un paracrino esas son sus tres formas representativas ahora que ya saben ya ven una célula parital por dentro ¿cuál es la respuesta acá? ¿cuál es la sustancia agonista? es la histamina ¿no cierto? la histamina la respuesta es la quiero mostrarles un video para que vean cómo se produce el ácido clorhídrico dentro y les voy a explicar despacito para que más o menos lo entiendan y capten detalles importantes de esto que les voy a mencionar miren la secreción de ácido clorhídrico básicamente nace de lo mismo que les he dicho en un momento los tres estímulos estímulo de histamina gastrina y acetilcolina miren los tres receptores una vez más hasta el aburrimiento histamina gastrina y acetilcolina para aquella secreción de ácido clorhídrico tienen que estimularse cualquiera de los tres cualquiera no solamente uno cualquiera de los tres una vez que se produce el estímulo molecularmente lo que empieza a pasar es lo siguiente esta célula parietal tiene acá una célula antitransportadora de cloro y bicarbonato y acá tiene la bomba de protones ya difunde pasivamente CO2 y difunde pasivamente agua ¿de acuerdo? eso son difusiones pasivas entre el CO2 y entre el agua el CO2 y el agua se van a juntar gracias a una enzima que se llama admidrasa carbónica pregunta de examen por si acaso ya entonces este CO2 y este y el agua se juntan y la anidrasa carbónica lo que hace es unirlos y formar esta célula que se llama ácido carbónico ya el H2CO3 se conoce como ácido carbónico este ácido carbónico dentro de la célula parietal es inestable no puede estar como ácido carbónico entonces se va a disociar en dos sustancias diferentes que son uno y un hidrogenión y el otro es el ion bicarbonato si entonces ese ácido carbónico que es inestable suelta un hidrogenión que va a ser importante para la producción de ácido clorhídrico luego y va a liberar un ion bicarbonato ese ion bicarbonato no puede quedarse dentro de la célula no cierto y aquí tienen una célula antitransportadora entonces lo que va a pasar es que este ion bicarbonato que ustedes lo tienen acá va a empezar a salir hacia el torrente sanguíneo intercambiado por un cloro si ese ion bicarbonato va a salir como ustedes pueden ver por acá ahora este ion bicarbonato que va a salir hacia el torrente sanguíneo como ven aquí en este justo en el video es intercambiado por el cloro y esto pasa al torrente sanguíneo esto cuando pasa al torrente sanguíneo es responsable de que ustedes se duerman en las clases de la una de la tarde después de que se han empujado un lomo saltado si ustedes se han dado cuenta ustedes van a comer almuerzan la clase de la una están que se duermen esa es la famosa marea alcalina y la marea alcalina se da precisamente por esto se ha secretado el ácido y el intercambio del cloro por el bicarbonato hace que todo este bicarbonato es el que desproduzca la somnolencia después de un después de haber comido eso se llama marea alcalina eso se llama marea alcalina ya tenemos el cloro intercambiado ya tenemos el hidrogenión liberado y eso obviamente va a pasar este hidrogenión y este cloro se tienen que juntar pero primero el hidrogenión es intercambiado en la bomba de protones el cloro difunde pasivamente por aquí y este cloro es el que se va a unir en la luz precisamente gástrica y forman lo que es el ácido clorhídrico y eso es la secreción de ácido clorhídrico en sí muchas cositas para que recuerden acá para el examen hay cosas que tienen que saber uno lo de la anidraza carbónica que hace que se junten el CO2 con el agua primer punto que hayan de recordar dos el intercambio del cloro con el bicarbonato que es básicamente importante porque es el que produce la marea alcalina tres que esta bomba de que está acá se llama bomba de protones es famosa la bomba de protones porque intercambia hidrogenión por un potasio cuando ustedes que ustedes acá a rato recetan omeprazol recetan lanzoprazol eso es un inhibidor de la bomba de protones entonces lo que hacen es inhibir esto sin forma de recuperarlo entonces al inhibir esto por más estímulo que haya de secreción de ácido no van a secretar ácido por eso es un buen inhibidor de bomba de protones ¿sí? precisamente para eso ahora les hago una les hago una una comparación médica más para que recuerden que esto sirve en nuestra práctica diaria ¿qué es mejor ranitidina o omeprazol por ejemplo o un inhibidor de bomba muchos dicen pero es lo mismo ¿no es cierto? van a ver que no el inhibidor de bomba de protones lo que hace es cortar este flujo por más estímulo que hay acá no va a haber estímulo de ácido clorhídrico porque la bomba está cortada la ranitidina es un anti H2 es un inhibidor del receptor de histamina o sea que lo que hace es bloquear uno de los receptores que es este pero el receptor de gastrina y el de acetilcolina todavía hay entonces ¿qué es lo que hace la ranitidina? disminuye la secreción de ácido clorhídrico pero no la inhibe ¿cuál es mejor? por eso el inhibidor de bomba de protones es de elección para cualquier enfermedad de ácido péptico ¿sí? esa es la fisiología aplicada a vuestra práctica clínica diaria son hormonas que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior excepto esta pregunta es más más pregunta de de escuela española que de escuela peruana estos preguntan mucho en los exámenes MIR es bien conocido este tipo de preguntas en los MIR porque son varias sustancias que tienen que acordarse y que tienen que aprenderse de memoria muchas veces y básicamente lo que tienen es que saber qué sustancias aumentan la presión del esfínter esofágico inferior y qué sustancias la disminuyen y a veces hay listas grandes y un poco pesadas habitualmente las que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior son aquellas que estimulan la secreción de ácido ¿por qué? porque si se aumenta la secreción de ácido en el estómago tiene que cerrarse el esfínter esofágico inferior para que no se regrese todo al esófago ¿sí? entonces la gastrina la sustancia P son básicamente sustancias que producen una disminución un cierre del esfínter esofágico inferior pero hay otras que la relajan y básicamente relajan muchas aquellas que ya les he mencionado en un momento que producen relajación en el momento de la peristalsis péptido intestinal vasoactivo glucagón secretina etcétera etcétera muy importante porque básicamente dentro de los alimentos también las grasas producen disminución de la presión del esfínter esofágico inferior por eso hay mucho reflujo cuando uno come grasas ¿sí? entonces tomen en cuenta eso son hormonas que disminuyen la presión del esfínter ¿cuál? glucagón somatostatina péptido inhibidor gástrico péptido intestinal vasoactivo o gastrina péptido el que disminuye disminuye la presión ¿cuál disminuye la presión? péptido intestinal perdón este la gastrina al disminuir la presión excepto ¿no? les dicen acá excepto se están buscando uno que aumente la presión en este caso la gastrina ¿estamos de acuerdo? muy bien una pregunta de hace un par de años ¿cuál de las siguientes sustancias aumenta la secreción de gastrina? otra pregunta parecida a la anterior ¿cuál les parece que aumente la secreción de gastrina? o sea aumente la hiperacidez adrenalina secretina glucagon el péptido intestinal vasoactivo ya saben que no ¿no cierto? miren acá hay sustancias que son inhibidoras y otras que son estimuladoras claramente ustedes tienen que saber que la adrenalina si es un potente estimulante de la secreción ácida ya es un estimulante de la secreción de gastrina pero también existen otros cualquier tipo de alimento ya el más potente estimulante de la secreción de gastrina o sea de la secreción ácida es la comida el alimento eso tienen que tenerlo clarísimo es el más potente pero también existen otros como por ejemplo el alcohol ¿si? existen también los antiinflamatorios ¿no cierto? claramente tienen que saber que la cafeína el café aumenta la secreción de gastrina y por consiguiente aumenta la secreción de ácido clorhídrico por eso es que cuando tienen dispepsia más que todo por hiperacidez tienen que evitar pues café no tienen que tomarse antiinflamatorios no tienen que ir a salir en los sábados en la noche a embriagarse porque todo eso produce hipersecreción de ácido ¿no? entonces es bien importante que recuerden ese detalle entonces esos son los más potentes estimulantes de la secreción de gastrina pero el más el más importante es cualquier tipo de alimento el alimento que llega al estómago ¿sí? entonces acá la respuesta es la B adrenalina ¿la secreción de gastrina se produce más intensamente a nivel de dónde? esta es ya más fácil es enseñado básicamente lo más importante entonces acá vamos a ver preguntas un poco más fáciles ¿cuál es el el más el más perdón ¿dónde se produce más intensamente la secreción de gastrina? ¿dónde está? fondo antro duodeno yeyuno antro por la célula G está en el antro por eso les había mostrado el video previamente es muy importante la respuesta es la B la secreción de ácido gástrico se produce por las siguientes excepto gastrina calcio o sea la secreción se produce por ahora se están preguntando excepto o sea ¿cuál no produce secreción de gastrina? hace un ratito habíamos visto que existe tres fases voy a volver voy a apelar a vuestra memoria mediata y les voy a hacer recordar precisamente eso la fase gástrica y la fase cefálica son los dos potentes estimulantes de la secreción de ácido pero luego llega a una fase intestinal donde todo tiene que regresar a la normalidad fase cefálica y fase gástrica estimula una vez que el ácido llega al estómago el ácido por contracción va a llegar al intestino delgado al duodeno y el duodeno no es un órgano que esté preparado para tener mucho tiempo ácido clorhídrico porque si no nos ulceraríamos ¿no? entonces cuando llegue el ácido clorhídrico al duodeno va a tener que producirse una inhibición de ese ácido clorhídrico tanto de la producción como de su efecto entonces en la fase intestinal les voy a presentar hoy dos sustancias que tienen que inhibirlas una la secretina y dos la somatostatina ¿ya? esas dos sustancias son las que van a regresar básicamente todo lo que era la producción de ácido clorhídrico nuevamente a la normalidad ¿de acuerdo? y eso es lo que vamos a ver ahora la secreción entonces de ácido gástrico se produce por la siguiente excepto ¿cuál sería la inhibitoria acá? la secretina ok ahora les voy a mostrar cuáles son los efectos de secretina y somatostatina voy a ver si funciona esto miren aquí lo que van a ver es el estímulo de la secretina ¿ya? recuerden ¿qué célula es la que produce la secretina? ¿se acuerdan? la S ¿dónde está esa célula S? ¿en qué parte del tracto gastrointestinal? intestino delgado en el duodeno principalmente ¿ya? ahora van a ver esto miren miren este video se produce el consumo de cualquier alimento básicamente de proteínas etcétera y el ácido producido en sí una vez que llega acá al estómago no hay problema pero cuando llega aquí al intestino no puede quedarse mucho tiempo el ácido clorhídrico entonces ese ácido clorhídrico lo que va a hacer es estimular a la célula S productora de secretina ok aquí vienen las funciones la secretina tiene la función principal de ir acá al páncreas ¿ya? y de producir moco y bicarbonato el bicarbonato es una sustancia buffer que lo que hace es neutralizar básicamente el ácido clorhídrico ese bicarbonato que sale del páncreas neutraliza el ácido clorhídrico y eso es uno de los factores por los cuales dentro del duodeno se empieza a inhibir la función del ácido clorhídrico ¿si? repito rápidamente una vez que una la persona consume un alimento recuerden que el alimento es el principal estímulo de la secreción ácida ese ácido clorhídrico que se ha formado puede estar en el estómago normal pero cuando llega al duodeno se estimula la célula S productora de secretina que va al páncreas produce bicarbonato y este lo neutraliza y se vuelve todo a la normalidad ¿correcto? primero entonces esa es la primera función eso es lo que hace la secretina pregunta ¿el mayor estímulo fisiológico para la secreción de ácido es? pregunta 18 estímulo vagal ayuno estímulo olfatorio visual o ingestión de alimento ¿cuál es? están siendo grabadas chicas por si acaso hay una cámara atrás veo todas vuestras todo el Perú está viendo sus sus caritas en el momento de responder ¿cuál es? la de nocierto la ingesta de alimento es el más potente estimulante de la secreción y se acabó muy bien el ácido gástrico ojo el ácido gástrico estimula la liberación de ¿sí? secretina se han dado cuenta una vez llegado al duodeno produce secretina punto muy fácil muy bien secretina ya han visto el video de la secretina lo siguiente estimula la secreción ácida gástrica excepto lo siguiente estimula la secreción o sea y excepto o sea ¿cuál inhibe la secreción de ácido gástrico? secretina alcohol cafeína glucocorticoides y podicen claro por supuesto ¿quién inhibe al ácido gástrico? la secretina obviamente el alcohol y la cafeína son potentes estimulantes de la secreción ácida ¿no? muy bien me han entendido bien creo eso ok si me han entendido bien esta creo que la pueden responder ¿cuál es la función de la secretina? activa el tripsinógeno en tripsina desdobla grasas hidroliza polisacáridos en olisacáridos regula la secreción de agua y bicarbonato o desdobla las proteínas en oligopéptidos correcto regula la secreción de agua y bicarbonato ¿han visto que es bien fácil o no? ahora que ya saben la función quiero que recuerden una función más de la secretina hay hormonas que tienen funciones en diferentes lugares y si ustedes han visto claramente una de las funciones de la secretina es producir agua y bicarbonato acá para inhibición del ácido clorítrico pero tiene una función más que todavía no se las he explicado que es a nivel hepático y a nivel hepático lo que hace es básicamente estimular la secreción de ácidos grasos por eso se llama secretina ¿no? porque estimula la secreción de ácidos grasos luego les voy a mostrar para qué ¿ya? luego lo vamos a ver eso para qué pero ya tienen que saber que hay dos funciones una es producir agua y bicarbonato en páncreas y la otra es secreción de ácidos biliares en el lío a nivel ductal obviamente acá la respuesta es la D el principal estímulo para la secreción de secretina es la presencia en el duodeno D de H ácido hidratos de carbono proteínas quimo hiperosmolar quipo y posmolar ¿cuál es? el principal estímulo para la producción de secretina o para la secreción de secretina en el duodeno un piachácido es ácido clorídrico ¿ya ves? muy fácil es muy fácil para ustedes ahora eso muy bien la respuesta es la A ya les hemos hasta el cansancio de la secretina 10 preguntas de lo mismo creo que es más que suficiente para que ya sepan para qué funciona la secretina así como les he dicho que en la fase intestinal existe una forma de inhibirla que es la secretina existe otra sustancia más que es la somatostatina la secretina es producida por la célula S la somatostatina es producida por las células D o células delta también ¿de acuerdo? bien ¿dónde están esas células D? también están a nivel del intestino también están a nivel duodenal pero la somatostatina va a producir la inhibición del ácido de una forma diferente lo que hace la secretina es neutralizarlo gracias al bicarbonato ¿no es cierto? o sea lo neutraliza la somatostatina tiene una función más de feedback negativo ¿qué significa eso? miren tiene la célula parietal produce ácido clorhídrico el ácido clorhídrico llega al duodeno y en el duodeno se produce la célula D productora de somatostatina pero la somatostatina lo que hace es inhibir a la célula G primero a la célula G productora de gastrina para que ya no haya más ácido clorhídrico y también lo que hace es inhibir a la célula entero cromafin-like recuerdan que era la productora de histamina ¿sí? entonces al inhibir la gastrina y la histamina disminuye la producción de ácido clorhídrico nuevamente entonces secretina lo neutraliza directamente gracias al bicarbonato y eso lo ayuda a la somatostatina que lo que hace es cortar los flujos de producción de la célula G y de la célula entero cromafin-like ¿estamos de acuerdo? eso es todo eso es todo lo que es ya las fases de la secreción vayamos a ver más hormonas nuevas esta es ahora les presento la colesistoquinina con respecto a la colesistoquinina es producida por las células I una una recomendación cuando ustedes no sepan de qué se trata piensen en el nombre piensen en lo que llamo yo la parte etimológica de la palabra colesisto ¿qué significa? vías biliares vesícula quinina ¿qué significa? movimiento entonces movimiento de vesícula vía biliares por consiguiente función de la colesistoquinina contracción de la vesícula ¿de acuerdo? esa es una de sus funciones principales ¿es producida por las células I? es cierto es producida por las células I célula S secretina célula D somatostatina célula G gastrina y las células I colesistoquinina ¿ya? las células I colesistoquinina ¿es estimulado por aminoácidos y lípidos en el duodeno? recuerden que la colesistoquinina sobre todo y fundamentalmente es estimulada por los lípidos por las grasas y ahora van a ver cuáles son sus funciones en el páncreas ¿produce secreción de enzimas? van a ver que sí quiero mostrarles esto para que entiendan mejor uno consume un alimento con grasa el que ustedes quieran un sanguchón campesino unas enchidas ahí de carretilla dos litros de grasa todo lo que ustedes quieran llega al estómago se produce básicamente la secreción una vez que las grasas llegan aquí al duodeno esas grasas y esos aminoácidos lo que hacen es producir en las células y la producción de colesistoquinina ¿qué hace la colesistoquinina? lo que va a hacer es producir la contracción de la vesícula para que salga toda la bilis por acá y obviamente tiene que relajar esto que es el esfínter de odio para que pueda salir toda la bilis para la digestión de grasas posteriormente entonces las dos principales funciones de la colesistoquinina son contracción de la vesícula relajación del esfínter de odio y una tercera función que no está acá en este recuadro es básicamente que produce secreción de enzimas a nivel pancreático las proteasas pancreáticas ¿ya? por consiguiente con respecto a la pregunta ¿es estimulada por la célula sí? correcto ¿no? ¿es producida perdón por la célula sí? sí ¿es estimulada por aminoácidos y lípidos? correcto por eso tiene función de digestión de grasas y de proteínas ¿en el páncreas produce secreción de enzimas? correcto ¿no cierto? de enzimas pancreáticas ¿en la vesícula biliar produce contracción? correcto esa es su principal función la respuesta es todas las anteriores ¿sí? esa es la función de la colesistoquinina ojo que esto se los voy a repetir varias veces y este video que es un video para colegiales es lo mismo que les había mencionado hace un momento miren lípidos llegan al duodeno esto estimula la célula G productora de colesistoquinina produce contracción de la vesícula relajación del ODI y las sales biliares lo que hacen es la digestión de los lípidos eso es la producción de colesistoquímica ¿sí? más hormonas la grelina es producida ¿en dónde? ¿saben qué es la grelina o no? la grelina es una sustancia orexígena eso quiere decir que es una sustancia que produce hambre aumenta la sensación de hambre ¿de acuerdo? la grelina es una sustancia que está producida principalmente en el estómago ya en las células endocrinas del estómago esas son las células principales productoras de grelina y la grelina tiene dos funciones hay una parte endocrina que es la producción de la hormona de crecimiento seguro ustedes han recordado en la parte de endocrino pero como a mí me corresponde la parte gástrica les mostraré que la grelina lo que hace es ir a nivel hipotalámico y en el hipotálamo lo que hace es aumentar la sensación de hambre fundamentalmente por eso es que yo les digo que la grelina es una sustancia orexígena ¿de acuerdo? es una sustancia orexígena por consiguiente debe tener su antagonista que sea una sustancia anorexígena ¿cómo se llama el antagonista de la grelina? les presento a la leptina y eso es lo que van a ver ahora la leptina es una sustancia anorexígena hace lo contrario que hace la grelina pero esta no es producida en ninguna célula gástrica está producida en el tejido adiposo ¿ya? en el tejido adiposo mientras más tejido adiposo haya se supone que habrá más cantidad de leptina ¿sí? solo que a veces la sensación de apertura es mayor en los gorditos y eso sobrepone a la secreción de leptina debería ser así pero mientras más tejido adiposo hay hay mayor cantidad de leptina entonces tienen a la grelina como una sustancia orexígena que aumenta el hambre tienen a la leptina como una sustancia anorexígena que disminuye la sensación de hambre ¿sí? no olviden dónde es producido grelina en las células endocrinas del estómago leptina en el tejido adiposo las células gástricas de tipo entero cromafín secretan ¿ya recuerdan o no? sí ¿no es cierto? ¿cuáles eran? producen básicamente histamina es lo que les había mencionado previamente es una es la secreción este de tipo paracrino ¿no? de tipo paracrino la absorción de sales biliares tiene lugar principalmente ¿dónde? ¿dódeno? en el lirium muy bien ahora les voy a mostrar que esto tiene mucha ciencia también y tiene mucha relación con lo que les había mencionado previamente es cierto eso se produce en el lirium hay cosas que deben de conocer ustedes muy bien porque es muy preguntado en fisio gastro que es lugares donde se absorben normalmente los nutrientes el más común es sal biliares las sales biliares se absorben en el lirium igual que la vitamina B12 ¿ya? la vitamina B12 y las sales biliares se absorben en el lirium generalmente el hierro y el calcio son absorbidos a nivel duodenal eso es otra cosa que deben de recordar mientras que las vitaminas liposolubles A, D, E, K y los hidratos de carbono tienen mayor absorción a nivel yeyunal ¿ya? mayor absorción a nivel yeyunal esas son las cosas que deben de recordar muchísimo más para absorción no olviden que las sales biliares tienen absorción más que todo en el hirium entonces ahora lo que les voy a explicar es un poco de lo que llamamos circulación enteroepática ¿en qué consiste esto? este es un video muy rápido pero lo que voy a mostrarles primero es explicarles esto de aquí es el hígado ¿ya? el hígado tiene acá el conducto colédoco acá tenemos a la vesícula este es el esfinterdeori todo esto es el intestino delgado en extenso ¿no? tenemos el duodeno tenemos el yeyuno acá y tenemos el hídeo en la parte terminal perdón la pregunta la pregunta ¿qué es una circulación enteroepática? es relacionado con todo lo que les he explicado hace un rato cuando uno consume grasas cualquier cantidad de grasas esas grasas van a llegar acá al duodeno recuerden que esas grasas todos esos triglicéridos son de difícil digestión muchas veces entonces cuando las grasas llegan al duodeno pregunta ¿qué se estimula? ya borraron cinta así dos minutos les he preguntado lo mismo a ver ¿qué cosas cuando la grasa llega? les hemos dado un video la grasa llega al duodeno ¿qué cosas se estimula? ¿ya? niñas no puedes no te tapas los ojos más secretina y colesistoquinina ¿recuerdan? cuando la grasa llega acá la secretina ¿qué hace? la secretina lo que hace les había dicho aparte de producir en el páncreas bicarbonato la secretina a nivel hepático producía ácidos vidiares ¿recuerdan? correcto eso tienen que recordarlo bien la colesistoquinina que es producida por las células ¿qué produce? perdón ¿qué hace? o sea ¿qué función tiene? contracción de la vesícula y relajación del esfínter de óleo ok eso es lo que tienen que recordar una vez que se producen los ácidos biliares aquí en el hígado éstas se depositan en la vesícula la colesistoquinina lo que hace es contraer la vesícula y relajar el odio entonces todos estos ácidos biliares lo que hacen es llegar acá y lo que hacen es digerir los lípidos las grasas ¿estamos de acuerdo? hasta ahí todo bien es lo que les he explicado hace un rato claramente todos estos ácidos biliares que estaban aquí no pueden quedarse aquí porque tienen pedistaltismo entonces bajan al yeyuno llegan hasta el hílion y cuando llegan hasta el hílion se vuelven a reabsorber y pasan por vía portal y regresan hacia el hígado y se vuelven a almacenar en la vesícula eso se llama circulación enteropática el 95% de ácidos biliares que se produce se regresa o sea se vuelve a revuelve a digamos a reciclar solo el 5% de los ácidos biliares se eliminan por vía fecal entonces eso es importante por eso se llama circulación enteropática por eso viene la pregunta anterior la absorción de sales biliares tiene lugar en ahora ya saben por qué es porque llega hasta el hílion y se reabsorbe nuevamente ¿de acuerdo? ok el video que es que hayas dicho como para niños es esto ¿no? miren van a ver acá rápidamente ¿no? los lípidos van a llegar acá al duodeno salen las sales biliares digieren las sales biliares los lípidos y todo empieza a regresar por vía portal nuevamente al hígado para que se almacene nuevamente en la vesícula eso es circulación enteropática esto preguntan a cada rato en los exámenes a cada rato solo que nadie sabe que se llama circulación enteropática todos por inercia contestan que las sales biliares se absorben en el hílion porque lo han preguntado 40 veces en los exámenes pero ahora ya saben por qué motivo es la vitamina B12 o cianocobalamina se absorbe principalmente mediante si les pregunto dónde lo van a responder porque saben ya dónde es pero ahora tienen que saber por qué medio por qué mecanismo transporte activo transporte pasivo difusión compleja osmosis o difusión simple ¿saben en qué consiste cada uno? no no se acuerdan porque eso se hace en primer año les voy a mostrar les voy a mostrar en un momento primero veamos esto que me es importante recuerden ustedes que la que la cianocobalamina o vitamina D12 B12 perdón no es producida por ninguna parte del organismo entonces ¿por dónde entra? por la boca ustedes comen vitamina B12 o cianocobalamina la cianocobalamina al entrar en el estómago se va a unir a una sustancia conocida como factor intrínseco ¿qué es producida por quién? ¿producida por quién? por la célula parietal ok lo que nunca le dan bola es que también se une a una proteína que es producida en la saliva que es la proteína R nadie le da bola a esta entonces hacen un trío acá cianocobalamina factor intrínseca y proteína R y estos tres van hasta el duodeno ¿por qué nadie le da bola a la proteína R? porque esta proteína R cuando llega a la parte duodenal las proteasas pancreáticas la degradan a la proteína proteasa degrada a proteína entonces lo que queda es cianocobalamina con factor intrínseco y esa cianocobalamina con factor intrínseco llega hasta el hílion y ahí es donde se absorbe no hay forma de que la vitamina B12 se absorba si no hay factor intrínseco no hay forma entonces esta es una sustancia compleja al ser una sustancia compleja que está formado por dos por dos complejos obviamente va a necesitar un transporte activo para poder ser absorbido esta explicación que les doy es bien importante ¿por qué? cuando una persona tiene déficit de vitamina B12 ¿qué consecuencias va a tener? anemia ¿no es cierto? ¿qué tipo de anemia? una anemia macrocítica ¿no? si es el tipo de anemia macrocítica ok miren ustedes lo que va a pasar si una persona tiene TBC le meten un balazo y le sacan un pedazo de hílion por cualquier motivo esa persona tiene mucha tendencia a hacer anemia macrocítica ¿por qué? porque la vitamina B12 ya no se absorbe de manera adecuada otras causas de anemia macrocítica o por déficit de B12 que le hagas una gastrectomía tú le sacas el estómago a alguien sobre todo lo que es fondo y cuerpo y le quitas el factor intrínseco entonces la cianocobaladamina le des por le des por vía oral no le va a servir para nada lo vas a tener que dar por diéndome ¿no? ¿no es cierto? entonces eso se llama anemia cuando hay este cuando hay gastrectomías eso pasa cuando hay enfermedades autoinmunes que producen anticuerpos antifactor intrínseco o anticuerpo anticélula parietal eso se llama anemia perniciosa es la famosa anemia perniciosa no funcionan las células parietales no se produce factor intrínseco y eso da anemia macrocítica ¿si? y todo eso lo pueden juntar básicamente de una forma clínica bien importante ¿ya? entonces eso tomen en cuenta esto quiero mostrarles definitivamente les tengo que mostrar para que sepan qué cosas cuáles son los mecanismos de transporte principales miren existen dos mecanismos de transporte el transporte pasivo y el transporte activo ya les voy a explicar en este video cada una de ellas ¿no? qué es un transporte miren cómo es un transporte pasivo el transporte pasivo es un transporte básicamente por difusión muy fácil no requiere energía ya eso es un transporte pasivo baja directamente ¿cuáles son esos? básicamente el agua y los nutrientes difunden de manera pasiva porque no requieren energía para eso existen formas de transporte pasivo que son la difusión simple el transporte facilitado y lo que les estoy enseñando ahora osmosis ¿no? cuando entra vuestro cerebro lo que les enseño entra por osmosis básicamente entonces van a ver precisamente esto es una difusión simple ¿a qué se llama difusión simple? cuando va de una alta concentración del compuesto a una baja concentración eso pasa básicamente por ejemplo con la glucosa con los aminoácidos miren todo es difusión simple no requiere energía y va de una alta concentración a una baja concentración ¿sí? eso es la difusión simple ahora van a ver la difusión facilitada la difusión o el transporte facilitado va de una alta concentración a una baja concentración pero requiere esto ¿qué es? ¿qué? un medio o un transportador o carrier que es el que permite el paso de esas sustancias de alta concentración a una baja concentración la diferencia entre la difusión simple y el transporte facilitado es que el simple difunde nada más pero el transporte facilitado necesita ese transportador o carrier ¿ya? y el osmosis es lo que vuestros conocimientos de hoy difunden así nada más difunden pasivamente yo les digo y les va entrando de a poquitos el agua y por ejemplo los solutos a diferencia de lo que es un transporte activo el transporte activo requiere necesariamente energía requiere necesariamente un transportador y hace lo contrario va de con baja concentración a lugares que tienen alta concentración del nutriente y eso es lo que hace ¿no? el transporte activo va de baja a alta concentración pero siempre va a requerir energía y va a requerir transportadores mucho más activos para eso sodio, glucosa, galactose, etcétera, etcétera ¿ya está? ¿ahora sí ya lo recordaron bien? ¿sí? ya muy bien entonces eso es lo que quiero que recuerden mejor eso ya no debería yo mostrarles porque es una cuestión muy básica que eso lo deben saber netamente pero me interesa que lo recuerden para que me entiendan mejor ¿cuál de las siguientes es necesaria para la absorción en el organismo de vitamina B12? es una pregunta que es básicamente una falta de respeto ya para ustedes a estas alturas de la clase ¿no? ¿cuál es? factor intrínseco correcto y esta es una pregunta del examen de hace tres años me parece ok factor intrínseco respecto a la vitamina B12 ¿qué opción la considera correcta? a ver su principal fuente para el organismo es la ingesta de frutas y verduras ahora pues ¿no? no saben dónde está la vitamina B12 dicen ¿me puedo comer vitamina B12? sí pero ¿dónde está? no saben ¿no? no saben ya busquemos otra sus depósitos se localizan en el hígado ¿cierto? no es cierto ¿se conjuga en el idion con el factor intrínseco? ¿sí? ¿se conjuga en el idion con el factor intrínseco? no ¿dónde se conjuga? en el estómago ¿no es cierto? ok eso es falsa su déficit conduce a una reducción de los niveles de homocisteína en el plasma ¿qué será eso? ¿homocisteína? ¿qué será? ¿se secreta a nivel gástrico donde se une a la proteína R? ¿sí? no se secreta ¿no es cierto? esa es una cosa que muchas veces suelen fallar esa también es falsa entonces ¿dónde están sus depósitos? en el hígado ¿no? la respuesta es la B pero miren les voy a mostrar todo el mecanismo de una vez normalmente está en carnes pescado y leche si les pregunto ¿dónde está la vitamina B12? ya saben no está en las frutas ni verduras están en carnes pescados y leche ok ya saben que se une a la proteína R y al factor intrínseco se degrada la proteína R llega hasta hasta el idion donde es absorbido por transporte activo ¿no es cierto? ok una vez que es absorbido esto va mediado gracias a los a la transcovalamina la transcovalamina suelen ser las sustancias transportadoras de la de la vitamina B12 que lo llevan hasta el hígado donde normalmente es su depósito principal y ahí se queda básicamente de 2 a 4 años tranquilamente ¿de acuerdo? entonces ¿dónde? ¿cuál es la respuesta correcta acá? que sus depósitos se localizan en el hígado eso es todo es muy fácil la pregunta ¿sí? la respuesta es la B en el metabolismo de proteínas una de las principales funciones del hígado es esto lo vamos a ver muchísimo mejor cuando hagamos la clase de de patopatías crónicas pero más o menos ya para que tengan en claro recuerden ustedes que el hígado tiene una función principal en el metabolismo de la urea en la formación de la urea por eso es que los pacientes que tienen cirrosis tienen baja formación alta formación de urea que no es bien metabolizada muchas veces y eso produce encefalopatía hepática ¿no? por producción de amonio en exceso y que no se puede metabolizar bien entonces el metabolismo de proteínas una de las principales funciones del hígado es la formación de urea ¿ya? el volumen diario de líquido que atraviesa el intestino delgado es ¿cuánto creen que pasa en el intestino delgado diariamente? que atraviesa el intestino delgado entre lo que toman entre lo que secretan más o menos la mayoría de la mayoría de libros de fisiología mencionan que es aproximadamente siete a nueve litros ¿ya? de siete a nueve litros esto es lo que les voy a mostrar en este dibujo miren entre lo que uno consume y lo que se secreta porque lo que uno consume en la dieta es aproximadamente de litro y medio dos litros eso es lo que se consume aproximadamente diariamente lo ideal pero las secreciones son hasta siete litros saliva estómago intestino páncreas vesícula bilis todo eso son siete litros más o menos litro y medio dos litros es aproximadamente entre siete y nueve litros lo que pasa en el intestino diariamente sin embargo sin embargo ustedes eliminan siete litros de agua diariamente por las deposiciones o no no hay forma ¿no es cierto? porque eso se llamaría diarrea ¿no? sería fulminante para ustedes entonces habitualmente si una persona produce y atraviesa siete u ocho litros casi la misma cantidad es absorbida por el intestino delgado en la parte que hay un área ideal y en el cielo si uno produce ocho litros de secreción tiene que absorber más o menos siete mil novecientos porque la cantidad de agua que tiene que llegar a la deposición es más o menos cien ml eso es lo normal si uno tiene menos de cien ml de deposición perdón de agua en la deposición las heces serían muy duras muy secas y eso se llamaría estreñimiento si uno tiene más de doscientos ml en la deposición la deposición sale muy blanda muy líquida y eso se llama diarrea ¿de acuerdo? entonces cuando hay mucha absorción o mucha secreción básicamente es donde se producen las alteraciones del hábito defecatorio ¿si? entonces casi todo eso tiene que absorberse entonces ¿cuál es la cantidad de volumen diario que atraviesa el intestino? siete a nueve litros aproximadamente ¿ya? una de esta es una pregunta muy fácil el agua se absorbe en el yeyuno hílion y colon y se excreta en las heces señale en orden descendente la cantidad de agua absorbida o eliminada en los siguientes elementos en orden de o sea ¿quién absorbe más? ¿quién absorbe más? el colon el yeyuno el hílion y las heces ¿así es? las heces el colon y el hílion esto es absurdo ¿no? pues es en orden descendente yeyuno hílion colon y heces colon hílion yeyuno hílion heces yeyuno hílion y colon una pregunta muy mala realmente solamente el orden descendente mientras más proximal sea mayor es la absorción y de ahí se va haciendo cada vez menor entonces es yeyuno hílion colon y finalmente la menor cantidad está en las deposiciones ¿no? ese es el orden ¿no? mira yeyuno hílion colon y finalmente deposición ¿cuál de los siguientes tiene el pH más alto o sea tiene un pH más ácido o alcalino el pH más bajo es ácido el pH más alto es alcalino entonces ¿cuál de estos tiene el pH más alto? ¿el jugo gástrico? nada pues ese tiene el pH más ácido ¿no? bilisepática jugo pancreático saliva secreciones de intestino delgado es un poco difícil la pregunta pero la verdad no es muy absoluto ya entonces las secreciones que más que más habitualmente tienen un pH mucho más alto suelen ser las secreciones pancreáticas ¿no? las secreciones pancreáticas tienen un pH de 8 a 8.3 es aproximadamente entre todas ¿no? ¿el mayor porcentaje de agua absorbido en el tracto digestivo se realiza a nivel de esta si es fácil ilión intestino delgado colon ciego fácil ¿no? intestino delgado ojo quiero que recuerden algo por favor y no lo no mal interpreten lo que les estoy diciendo el lugar principal de absorción de agua o sea donde se absorbe la mayor cantidad de agua es como ustedes han mencionado intestino delgado es el principal lugar porque tiene mayor longitud mide 6 metros entonces la superficie de absorción es mayor el colon su principal función es absorción de agua es su principal función pero no quiere decir que sea el lugar donde más se absorbe porque es mucho más cortito que el intestino delgado entonces a veces confunden mucho eso el lugar de mayor absorción que es intestino delgado con la principal función que tiene el colon que es absorción de agua y el colon el principal lugar donde se absorbe más cantidad de agua suele ser el colon ascendente y el ciego esos son los lugares donde más cantidad de agua se absorbe en el colon en el transverso y descendente casi llano ya listo entonces acá la respuesta es la c las glándulas del colon son esta es una pregunta demasiado puntual que tipo de glándulas tienen esta no requiere mayor pensamiento son tubulares simples tienen que saber puntual no hay nada que explicar las glándulas del colon son tubulares simples la cantidad de agua eliminada por las heces es fácil listo 100 ml por día aproximadamente muy bien muy bien vamos a entrar a la parte cumbre de de la clase de fisiología que es la parte de defecación el músculo principal dice para la contención de la defecación es acá es bien importante que recuerden varias cosas existen los que son los músculos del piso pélvico ya son los músculos del piso pélvico estos músculos del piso pélvico habitualmente son 5 acá van a ver el músculo pubo rectal el pubo coxigio el hilo coxigio el coxigio y el piriforme esos son los músculos del piso pélvico para una correcta defecación los músculos del piso pélvico deben estar indemnes o sea que tienen que funcionar bien de acuerdo es claro por ejemplo cuando hay un parto traumático tiene un bebé chiquitito de 5 kilitos nada más su esposo es muy grande este y tienen un parto vaginal muy traumático los músculos del piso pélvico se lesionan y por eso hay problemas para la defecación posterior por ejemplo si me guardo el músculo principal para contener la defecación para la contención es el músculo pubo rectal ¿por qué es importante esto? les voy a mostrar por un motivo especial miren este es el recto ¿de acuerdo? este es el recto y el músculo pubo rectal está básicamente hace un abrazo a todo lo que es la parte rectal está insertado en la sínfisis del pubis y va a manera de herradura por delante recto y lo abraza cuando uno está de pie como yo estoy en este momento por ejemplo el músculo pubo rectal está contraído esa es una de las explicaciones de por qué una persona no puede hacer una deposición de pie nadie intenta hacer una deposición parado ni siquiera no porque sea cómodo es porque no se puede ¿por qué? porque mientras está más contraído está el pubo rectal el recto está cerrado atrapado por el pubo rectal cuando uno toma la posición de cuclillas y se sienta este músculo pubo rectal se suelta y el recto se endereza como en esta imagen miren este es el pubo rectal este es en una posición de pie y cuando uno se pone de cuclillas se suelta y el recto se endereza y cuando uno puja la deposición empieza a bajar de una manera adecuada eso es una cosa fisiológica normal en condiciones fisiológicas si estás con diarrea estés en la posición que estés se puede salir o sea eso sí puede pasar entonces ese pubo rectal es el principal músculo para la contención de la defecación una pregunta del 2014 cuál de las siguientes alternativas corresponde al músculo elevador del ano cuál es un elevador del ano o un músculo del piso pélvico a ver idio rectal cavernoso piramidal transverso profundo pubo coxígio el es el pubo coxígio no ese es el músculo pubo coxígio uno de los elevadores del ano no olviden eso preguntan bastante en los exámenes ¿sí? para que haya una correcta defecación uno tiene que tener cinco cosas bien pero bien en clave la ampolla rectal tiene que estar llena sobre todo les explico porque ustedes la mayoría son chicas las chicas tienen mucho más tendencia al estreñimiento bastante más tendencia al estreñimiento y el gran problema que tienen muchas personas inclusive personal médico es creer que tienen que hacer una deposición diaria ¿ya? porque si lo tienen cada dos días dicen estoy estreñida doctor y lo primero que se hacen lo que hacen es laxarse zamparse una pastilla de lo que sea en la farmacia y laxarse porque creen que es patológico hacer una deposición cada dos días ¿sí? eso es lo que cree mucha gente y no les voy a mentir personal médico lo hace y lo cree una deposición es normal si lo tienes tres veces por día hasta una vez cada tres días todo ese rango de deposición es normal siempre y cuando siempre y cuando la deposición sea cómoda ¿entienden? o sea que cuando terminen de hacer la deposición sientan la sensación de que todo está evacuado de manera adecuada eso es una deposición cómoda si es una vez cada dos o tres días esto y es cómodo no hay problema eso no es estreñimiento alguna vez a una paciente le pregunto ¿cada cuánto entras al baño? no me dice vengo porque tengo diarrea me dice ¿por qué crees que tienes diarrea? porque entro seis veces al baño en el día ¿es diarrea o no? ¿cómo son tus heces? le pregunto son unas bolitas así me dice recontraduras y recontrasecas ¿eso es diarrea? ese es un estreñimiento esta chica tenía la sensación de querer evacuar y evacuaba solamente síbalos o bolitas pequeñas de deposición y entraba varias veces al día porque su sensación era incompleta eso no es diarrea por eso dense cuenta de que el término de estreñimiento viene uno por tiempo y dos por consistencia ¿si? hay otras personas que dicen doctor ¿cuántas le preguntas ¿cuántas veces entra al baño usted señora? yo entro una vez por día ¿y cuánto demora en el baño? cuatro horas para mí es un parto entrar al baño entran y pujan todo el rato hasta que sangran porque no sale la deposición de manera adecuada otra forma de estreñimiento ¿si? son formas de estreñimiento entonces eso tienen que evaluar bien ¿ya? pero el tiempo es importante ¿y por qué les explico esto? porque la ampolla rectal tiene que estar llena para hacer una deposición hay otras que creen personas que creen que tienen que entrar al baño diario entonces están pujando sobre ampolla vacía porque creen que tienen que entrar diario al baño y no es así el estímulo principal para una defecación es que la ampolla rectal esté llena de deposición para poder evacuar sino no van a poder evacuar segundo que el recto esté enderezado si ustedes se van a sentar en inodoros que son altos no hay forma de que puedan hacer una defecación y se van a dar cuenta hay tipos de inodoros inodoros desde bajitos hasta un poco más altos y los inodoros más altos son para gente que tiene discapacidad generalmente y eso es porque obviamente no se pueden sentar muy bien y esos inodoros no son para personas comunes y corrientes los orientales tienen inodoros bien bajitos ¿ustedes creen que porque son chatos? no, porque conocen la fisiología mejor que nosotros mientras más bajo sea un inodoro es mejor para una deposición porque la deposición de cucuillas es mejor y se suelta el púbo rectal mejor tampoco tienen que conseguir una letrina en su caso o sea no es necesario que hay un hueco en el piso para que sea muy fisiológico ya tiene que haber cierto tipo de comodidad pero eso es importante entonces en desarmiento recto es importante el piso pélvico tiene que estar indemne por eso los músculos elevadores no tienen que funcionar adecuadamente la prensa abdominal tiene que ser adecuada mientras más gorditos o más gorditas estén y tengan poca masa abdominal poca masa de pared abdominal van a tener dificultad para la defecación una causa muy frecuente de estreñimiento en ancianos pues son débiles tiene poca fuerza de presión abdominal para que haya una defecación adecuada la prensa abdominal tiene que comprimir el abdomen el diafragma bajar y elevarse el piso pélvico entonces funciona como una caja de presión para que salga la deposición entonces son tres cosas que deben funcionar importantes y los esfínteres tienen que ser recontra adecuados recuerden que los esfínteres son esfínter anal externo y el esfínter anal interno el esfínter anal externo ustedes si pueden digamos este tienen voluntad sobre el esfínter anal externo sobre el interno no tienen voluntad porque ese es autónomo habitualmente les vuelvo a explicar lo mismo a ustedes tienen partos hay partos en el momento del parto la cabeza del bebé es grande le dan al interno el interno hace la episiotomía y se mete un tajo que se baja hasta el sartorio una cosa que y se abre el ano y pueden cuando hacen unas episios medianas por ejemplo pueden lesionar el canal anal y lesionan el esfínter anal y si lesionan el esfínter anal va a haber o estreñimiento o incontinencia pero uno de los dos va a haber entonces es importante que los esfínteres también estén indemnes es bien importante son las cinco cosas que se necesita para que una defecación sea adecuada ya bien adecuada muy bien pasamos un poquito a lo que es la parte de páncreas solo uno de los siguientes grupos de enzimas son endopeptidazas cuando hablamos de endopeptidazas estamos hablando de las peptidazas son son estas enzimas que digieren proteínas ya las peptidazas las proteasas existe dos grupos que son endopeptidazas y son exopeptidazas las endopeptidazas son la tripsina la quimotripsina y la elastasa y las exopeptidazas son la carboxipeptidaza A y la B doctoras todo esto que ustedes ven acá estas proteasas estas peptidazas nacen de simógenos o de proenzimas que cosa es eso recuerdan son si recuerdan el pepsinógeno es un simógeno o una proenzima que no tiene función no cierto igualito estas nacen de sustancias que son son este de proenzimas de acuerdo la tripsina nace del tripsinógeno la quimotripsina del quimotripsinógeno la elastasa de la proelastasa y las carboxipeptidazas A y B nacen de las procarboxipeptidazas A y B entonces todas esas proteasas son proteasas pancreáticas ya estas son las proteasas pancreáticas se llama endopeptidazas porque cuando tienen la función de degradar la proteína lo cortan por dentro endopeptidazas exopeptidazas la cortan las ramas laterales exopeptidazas eso es la única gran diferencia ¿cuáles de estas son endopeptidazas? tripsina y quimotripsina ¿no? de acuerdo a lo que ustedes han visto acá la respuesta ya saben que en la secreción exocrina hay componentes inorgánicos y componentes orgánicos los inorgánicos son simples agua sodio potasio cloro bicarbonato etcétera los componentes los componentes son los que nos interesan las proenzimas que son los tripsinógenos quimotripsinógenos las procarboxypeptidazas y hay enzimas muy importantes como la amidasa alipasa y las proteasas recuerden amidasa sirve para la digestión de carbohidratos proteasas sirven para la digestión de proteínas y la alipasa para la digestión de lípidos ¿no? para la digestión de lípidos aquí está lo que les estaba explicando hace un momento esta es la formación de las proteasas pancráticas este es el páncreas este es el conducto de WIRSUM o principal y todos los simógenos están dentro de la parte pancreática ¿de acuerdo? entonces para que vean más o menos el tripsinógeno que es un simógeno pancreático sale del páncreas y este tripsinógeno para que tenga una función se tiene que convertir en tripsina ¿si? para que el tripsinógeno se convierta en tripsina eso tiene que ser convertido por una enzima que se llama enteroquinasa eso es una pregunta de examen la enzima que convierte el tripsinógeno en tripsina así como recuerden que el pepsinógeno se convierte en pepsina gracias a ¿quién? ácido clorhídrico ¿no es cierto? acá el tripsinógeno se convierte en tripsina gracias a la acción de la enteroquinasa ¿y qué va a pasar con las demás enzimas o proenzimas? esa tripsina que se ha formado tiene una función importante convierte los demás simógenos en sus partes activas miren esta tripsina convierte el quimotripsinógeno en quimotripsina la proelastasa en elastasa y las procarboxipeptiasa en carboxipeptiasa y B esas son entonces las funciones de las de las proenzimas perdón las funciones de las proenzimas que se convierten en enzimas y posteriormente la convierten en las proteasas otra pregunta muy puntual ¿de qué tipo son las glándulas exocrinas del páncreas? es una pregunta demasiado sencilla porque es puntual o sea tienen que saberlo tienen que saber que son cerosas ¿de acuerdo? cerosas las glándulas exocrinas del páncreas son de tipo ceroso ¿cuál de las siguientes enzimas no es secretada por el páncreas? creo que la pueden contestar esta a ver ¿la lipase es secretada por el páncreas? sí ¿no es cierto? ¿la enteroquinasa? ¿la quimotripsina? ¿la milasa? ¿o la colesterol esterasa? acá hay un error en la respuesta es una pregunta que tienen que tendría que ser corregida pero se las presento porque así lo presentaron en un momento la enteroquinasa es una enzima que nace en el intestino delgado en las células duodenales y es la que convierte el tripsinógeno en tripsina esta no es pancreática es intestinal la quimotripsina no es producida por el páncreas el que es producida por el páncreas es el quimotripsinógeno ¿de acuerdo? ese es el error de esta pregunta más o menos que tenían que poner acá quimotripsinógeno no quimotripsino la quimotripsina tampoco es secretada por el páncreas es una proteasa que resulta de la conversión del quimotripsinógeno en quimotripsina ¿si? ese es el error entonces esto es para impugnar la pregunta pero acá la respuesta la dan como enteroquinasa porque la enteroquinasa realmente es producida por el intestino no por el páncreas la respuesta es la B entonces los principales componentes de la bilis son ¿cuál les parece? ¿cuál es el principal componente de la bilis? bilirrubina y agua ¿si? no muchos creen que la bilis este tiene que ver solo porque la mayor cantidad es bilirrubina y no es cierto es líquido entonces el 97% de la bilis es agua ese es su principal componente y el segundo componente más importante son las sales biliares y ácidos biliares ese es el segundo componente más importante las bilirrubinas solo son el 0,3% de la de la de la de la de la bilis en sí entonces agua y sales biliares o agua y ácidos biliares son básicamente los dos principales componentes de la bilis en la secreción biliar hay carboxipeptidasa tripsina quimotripsina lecitina o elastasa si se dan cuenta carboxipeptidasa hay tripsina hay quimotripsina hay estos ya son productos posteriores lecitina hay estos son productos pancreáticos recuerden que son productos pancreáticos acá les preguntan secreción biliar bilis y acá el principal producto uno de los principales productos es la lecitina ya la lecitina agua ácidos biliares lecitina lo demás elastasa quimotripsina tripsina y carboxipeptidasa es pancreático no biliar si la absorción intestinal de los ácidos biliares se produce en el idion terminal eso ya lo saben era una pregunta ¿no cierto? mediante ¿qué transporte? va de una baja a una alta concentración ¿qué transporte será? son sustancias complejas no van por difusión así nomás ¿cuál será? un transporte activo quiero que entiendan un poquito mejor esto recuerden ustedes cuando he hablado de circulación enterohepática ¿sí? vienen las grasas eso estimula la producción de colisitoquinina se contrae la vesícula salen los ácidos biliares digieren lo que es los lípidos y todos estos ácidos biliares migran hasta el idion donde son absorbidos cuando llegan al intestino delgado perdón al idion la mayoría de ácidos biliares están conjugados ¿a qué se llama ácido biliar conjugado? cuando está mezclado con taurina o con glicina entonces los ácidos biliares se llaman ácido taurocólico y ácido glicocólico porque están conjugados con taurina y con glicina esos ácidos biliares para que pasen a la avena porta y regresen nuevamente al hígado de la vesícula solo entran por transporte activo ¿de acuerdo? eso es la gran mayoría de las sales biliares y ácidos biliares ingresan por transporte activo hay una cantidad pequeñita de ácidos biliares que no están conjugados que pueden entrar por difusión pero son una cantidad pequeña la mayoría están conjugados entonces la respuesta acá es transporte activo señale cuál de estas estructuras perdón de estas células es la responsable de la fibrogénesis hepática cuando una persona por ejemplo tiene un consumo grande de alcohol su hígado que es un órgano normalmente elástico ¿sí? es un órgano obviamente como una esponja que tiene la tendencia a ser elástico se vuelve duro se vuelve fibrótico y se reduce de tamaño porque se vuelve nodular eso se llama cirrosis ¿no es cierto? ok ¿cuál es la célula encargada de esa fibrogénesis? ¿quién es la que forma ese tejido fibrótico? ayuda estos de acá son hepatocitos miren estos son los hepatocitos y estos de acá son los sinusoides ¿sí? dentro de los sinusoides existen estas células que se llaman células de Kufar las células de Kufar son macrófagos ¿sí? los macrófagos tienen una función que es de detoxificación o sea lo que hacen es comerse todos los desperdicios y desechos entonces la célula de Kufar lo que hace es simplemente actuar como un macrófago limpia tóxicos y desechos hepáticos eso es el Kufar la célula de Ito o la célula estrellada o la célula estrellada que son sus otros dos nombres están entre el sinusoide y los hepatocitos en un espacio que se llama espacio de Dice ese es el espacio de Dice aquí están estas células estrelladas células estrelladas o células de Ito cuando uno tiene una injuria frecuente hepatitis viral B, C cuando uno tiene cirrosis por alcohol estas células estrelladas células de Ito se convierten en miofibrillas o sea se convierten en fibroblastos y eso es lo que genera fibrosis hepática y ese es la encargada de la fibrogénesis ¿de acuerdo? entonces las células de Ito son las encargadas de la fibrogénesis hepática ¿queda claro? ¿si? muy bien la secreción de factor intrínseco indispensable para la absorción de vitamina B12 se lleva a cabo ¿dónde? ya sería una una aberración que no respondan eso ya la D la A ajá muy bien muy bien lo que pasa es que a veces se emocionan y no leen bien a pesar de que es una pregunta extremadamente fácil aquí lo que les están preguntando es la secreción de factor intrínseco no les están preguntando ¿dónde se absorbe el factor intrínseco? con la vitamina B12 dice la secreción de factor intrínseco es indispensable para la absorción de B12 ¿y dónde se lleva a cabo la secreción? la formación eso es en la célula parietal junto con el ácido clorítico ¿si? vean bien porque a veces se dejan llevar por la parte que dice vitamina B12 están pensando en el ion terminal y se confunden en el examen ya saben entonces ¿cómo es la la absorción de vitamina B12? vía oral ya saben se une al factor intrínseco la proteína R la proteína R se degrada en la parte duodenal gracias a las proteas pancráticas y la cianocobalamina con el factor intrínseco se absorbe a nivel de lirión terminal en el ayuno el hígado contribuye a mantener la glicemia utilizando aminoácidos en especial la amina procedentes del catabolismo de proteínas musculares para sintetizar glucógeno este proceso se llama esto cuando hacen bioquímica es un arroz con mango ya hay cuatro términos glucogénesis glucogénolis neoglucogénesis glucogénolis y todo el mundo pela cable con los con los términos lo que voy a enseñarles solamente son las definiciones cortitas de cada uno eso para que me entiendan bien de qué se trata lo que tienen que entender primero es que habitualmente los carbohidratos forman al final glucosa para que sean formados como energía ¿no? normalmente la glicemia o sea nace a partir de eso utilizando los carbohidratos ¿no? de eso nace la glucosa básicamente del metabolismo de los carbohidratos pero hay situaciones en que la glicemia nace a partir de compuestos que no son carbohidratos ¿ya? lo normal es que nazca de los carbohidratos como vamos a ver luego pero cuando nace a partir de aminoácidos como alanina como lecitina como leucina etcétera eso ya no va ya no va a ser un proceso normal y eso se va a llamar neoglucogénesis fundamentalmente les voy a mostrar los cuatro conceptos para que me entiendan mucho mejor todo esto miren ¿qué es glucólisis? la glucólisis es simplemente cuando esta glucosa que tenemos nosotros en el organismo se va a convertir en energía esta glucosa para convertirse en energía pasa por el famoso ciclo de Krebs ¿no es cierto? que ustedes han visto que tiene 11 enzimas y que tienen que saber para el día del examen entonces esas 11 enzimas básicamente es el motivo por el cual este ciclo de Krebs la glucosa se convierte en energía eso es glucólisis no profundicen más allá salvo de saber lo de las enzimas punto glucosa para convertirse en energía eso se llama glucólisis ¿qué es la gluconeogénesis? ¿qué es lo que han visto hace un ratito en la pregunta anterior? ojo gluconeogénesis es lo mismo que neoglucogénesis ya solo que lo pueden encontrar de dos formas gluconeogénesis y neoglucogénesis es lo mismo es formar glucosa a partir de componentes que no son carbohidratos ya les había dicho previamente que el carbohidrato es la principal fuente de glucosa y eso es lo que mantiene la glicemia entonces cuando el carbohidrato no es la fuente y la fuente es compuestos que no son carbohidratos como aminoácidos glicerol alanina lactato aquí se llama gluconeogénesis o neoglucogénesis es lo que han visto en la pregunta previamente ese es el segundo concepto el tercero es glucogénesis no confundan gluconeogénesis con glucogénesis génesis es formación ¿no es cierto? recuerden la biblia me pongo católico ahorita génesis es formación y gluco viene de glucógeno es la formación de glucógeno a partir de una glucosa 6-osfato eso es glucogénesis ¿de acuerdo? y finalmente viene lo que es la glucogenolisis o glucogenolisis lisis es ruptura o eliminación entonces es la eliminación de una molécula de glucosa de un glucógeno eso significa glucogenolisis por eso les digo que acá tienen que recordar los conceptos basados principalmente en la parte etimológica para que recuerden mejor rapidito glucólisis que la glucosa se convierte en energía gluconeogénesis que es que la glucosa se forme a partir de compuestos que no son carbohidratos que han visto anteriormente como los el lactato los aminoácidos etc glucogénesis es formación de un glucógeno a partir de glucosa 6-osfato y glucogenolisis es la eliminación de una molécula de glucosa de un glucógeno eso es no vayan más allá si no van van a convulsionar luego señale a partir de qué molécula comience la síntesis de colesterol y cuál es la enzima limitante de la síntesis esta es una pregunta fea pero que tiene mucha utilidad muchas veces desde el punto de vista farmacológico ustedes han dado alguna vez han recetado atorvastatina sinvastatina han visto que a sus papás sus abuelitos les recetan mucho este tipo de fármacos las estatinas famosas las estatinas tienen una función que es inhibir la producción de colesterol inhibe la síntesis de colesterol y si ustedes ven el inserto y ven el mecanismo de acción de una estatina es precisamente lo que les piden acá inhibir la síntesis de colesterol a partir de una enzima que se llama tiene un nombre largo se llama 3,3 dihidroximetilglutaril coenzima A reductasa eso tienen que saberlo porque esa enzima es la enzima principal que inicia la síntesis de colesterol y las estatinas lo que hacen es romper esa formación entonces busquen donde esté la 3,3 dihidroximetilglutaril coenzima A reductasa no transferasa reductasa entonces acá la respuesta es la E eso es lo que les preguntan aquí fundamentalmente esa es la función principal de las estatinas inhibir la 3,3 dihidroximetilglutaril coenzima reductasa y esa es la enzima que comienza la síntesis de colesterol la respuesta es la E vamos a una pregunta más fácil el mayor aporte de sangre arterial del hígado está dado por quien da la mayor cantidad de sangre arterial o sangre oxigenal al hígado a ver fácil desayudo tienen bien aporte arteria hepática la mesentérica por ahí arriba cuál es la que da el mayor aporte de sangre arterial les escucho griten por favor la mayoría podría pensar que el mayor aporte de sangre arterial es una arteria en el hígado en el hígado pasa lo contrario en el hígado el mayor aporte de sangre oxigenada o de sangre arterial lo transporta una vena de gran calibre que es precisamente la que ustedes ven acá que es la vena porta miren el tamaño de la arteria hepática es mucho menor entonces la sangre oxigenada de acuerdo básicamente a lo que es la circulación esplácnica llega principalmente al hígado gracias a la vena porta de acuerdo del 50 al 70% de la sangre oxigenada va por la vena porta y el resto lo transporta a la arteria la arteria hepática ya entonces el principal aporte de sangre arterial o realmente llamaremos mejor como sangre oxigenada es la vena porta en el hígado de acuerdo esta es otra pregunta que me parece bien interesante la triada portal está conformada por la vena porta y que más la vena hepática y el ligamento gastro hepatodonal el epiplom mayor y ligamento la arteria hepática y el conducto colédoco la arteria hepática y el conducto biliar el epiplom menor y ligamento hepatodonal algunos piensan también que la triada portal es esto venaporta arteria hepática y conducto colédoco eso es lo que mucha gente pensaría venaporta arteria hepática y conducto colédoco pero la triada portal no es eso la triada portal es un hallazgo histológico es lo que se ve normalmente en una biopsia hepática y la triada portal está formado por las ramas de esas estructuras que han visto ustedes previamente ramas de la vena porta ramas de la arteria hepática y las ramas pequeñitas o este digamos microscópicas del del conducto colédoco que son los conductos biliar entonces la triada portal es esto que ustedes ven acá vena porta arteria hepática y conducto biliar estos tres colores de acá que ven son la triada portal a eso se llama triada portal y yo creo que es importante que recuerden esto porque si alguna vez han preguntado que es una triada portal les pueden preguntar que es un asino portal y les pueden preguntar que es un lobulillo portal que son cosas también diferentes el asino portal es una estructura que está ubicada entre dos venas centrolobulillares que son estas y dos triadas portales eso es un asino portal está entre dos venas centrolobulillares y dos asinos portales la el lobulillo portal por su parte es una estructura triangular que está entre tres venas centrolobulillares y tiene en el medio una triada portal ¿de acuerdo? eso lo tienen que saber porque eso les pueden preguntar de hecho si les han preguntado que es una triada portal esto tranquilamente les podrían preguntar en un examen ¿cuál de los siguientes enzimas pancreáticas digere hidratos de carbono? hemos entrado a la parte final prácticamente de todo esto ahora ya han visto cómo es motilidad ya han visto cómo es la parte de absorción y secreción y ahora vamos a entrar a lo que es la parte de de prácticamente de digestión ya la parte de la digestión ¿cuál de las siguientes enzimas pancreáticas digiere hidratos de carbono? eso les he dicho hace un ratito ¿cuál era? carbohidratos amilasa ¿no es cierto? recuerden que las proteasas digieren proteínas y la lipasa digiere los lípidos muy bien recuerden acá que la tripsina la carboxipertidasa la fosfolipasa que no tripsina más que todo tienen que ver con la parte proteica y la fosfolipasa con la parte lipídica muy bien quiero explicarles esto rápidamente para entender esto lo de los carbohidratos la absorción de carbohidratos y de proteínas es recontra fácil muy fácil donde patalean un poquito es en la digestión de lípidos ¿ya? la digestión de lípidos requiere un poquito más de imaginación un poquito más de de lectura de varias cosas para que me entiendan voy a tratar de explicarles lo más lentito posible para que me entiendan bien eso primero tienen que ver ustedes que los de los carbohidratos de la dieta el mayor carbohidrato son los almidones y en los almidones estamos hablando de papa yuca etcétera etcétera fundamentalmente ese tipo de cosas el 70 60-70% de los carbohidratos de la dieta son almidones lactosa sacarosa son mucho menores dentro del grupo vamos a ver cómo se digiere esto primer concepto para que un carbohidrato pueda ser absorbido en el intestino delgado no es que metas una papa y la papa se meta dentro del intestino y se acabó para que haya realmente una absorción todo ese carbohidrato tiene que convertirse en simplemente esto una molécula de glucosa en un mono sacárido la única forma de que entre un carbohidrato al intestino delgado es que se digiera tanto que termine en un mono sacárido que puede ser glucosa puede ser galactosa puede ser fructosa pero tiene que ser mono sacárido no hay forma de que ninguna estructura de tipo carbohidrato entre en el intestino si no está como mono sacárido ya ok miren existe dos tipos de almidones lo que se llama amilosa que es esto amilosa que son cadenas de monosacáridos lineales y tienen la amilopectina que son cadenas que son ramificadas si eso es amilosa que es lineal amilopectina que es ramificada siguiente pregunta ¿dónde comienza la digestión de carbohidratos en una persona? comienza en la boca ¿por qué? porque en la boca existe una enzima que se llama amilasa salival entonces están comiendo ustedes una papita su papa rellena mastican y la saliva tiene amilasa y esa amilasa lo que hace es empezar a degradar los carbohidratos la amilosa y la amilopectina en compuestos más pequeñitos si se forman tres compuestos pequeñitos o sea tres por ejemplo moléculas se llama maltotriosa si forman dos se llamará maltosa y estas amilopectinas que tienen cadenas ramificadas la amilasa no puede romper la cadena ramificada es incapaz de romper la cadena ramificada entonces forma compuestos ramificados más pequeñitos que se llaman dextrinas límite tienen entonces maltotriosa maltosa dextrinas límite pregunta ¿así se puede absorber en el intestino? no entonces con lo que ha hecho la amilasa salival no es con lo único que se puede digerir el alimento esto tiene que ser reducido nuevamente más allá ¿dónde? vamos a llegar al intestino delgado en el estómago no hay nada en el estómago simplemente sigue actuando la amilasa de la saliva ¿sí? va a tener que llegar las enzimas en borde en cepillo en el intestino delgado entonces las enzimas en borde en cepillo por ejemplo es la maltasa la maltasa lo que hace es digerir la maltosa la lactasa digiere la lactosa la trealasa la trealosa la sucrasa la sucrosa y la alfa dextrina sa a las dextrinas límites les voy a explicar con un ejemplo muy fácil la típica cosa que muchas mujeres se quejan más que varones doctor soy intolerante a la lactosa yo no puedo tomar leche no pueden tomar leche porque se llenan de gases y todo eso veamos por qué si ustedes saben qué es la lactosa qué tiene la lactosa van a ver por qué pasa eso la lactosa está compuesta de dos componentes glucosa y galactosa si ustedes toman leche y toman lactosa se puede absorber la lactosa en el organismo como lactosa o no no para que la lactosa pueda ser absorbida en el intestino ya se ha dicho que tiene que degradarse hasta un monosacárido que puede ser o glucosa o galactosa correcto entonces uno toma leche y una vez que llega la lactosa al intestino delgado la lactasa que existe dentro de las enzimas de las enzimas en borde en cepillo degrada la lactosa y los separa en glucosa y galactosa y recién como son monosacáridos ingresa dentro de la célula y puede producir energía posterior ¿si? y se va el torrente sanguíneo y todos somos felices con eso ok ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen intolerancia a la lactosa? lo que pasa es que tienen poca lactasa o su lactasa está sobresaturada entonces mientras se sobresatura la lactasa toda esta lactosa que ha llegado acá al intestino si yo me tomo seis tarros de leche en una tarde la lactasa pues va va a fracasar en su función de poder degradar la lactosa entonces esta lactosa se va a quedar en el intestino y se va a pasar de largo funciona como una sustancia osmótica que lleva agua y lo que va a hacer es llegar al intestino grueso y las bacterias empiezan a ser una feria de la lactosa entonces convierten eso en CO2 en metano y que va a sentir la persona que se hincha que se distiende va a estar con unos gases pero así espantosos y encima le va a dar diarrea porque ha jalado todo el agua eso es la intolerancia a la lactosa para ser intolerante a la lactosa no solo eres intolerante a la lactosa a la leche de tarro sino también al queso a los helados así que si alguien dice que es intolerante a la lactosa porque no puede tomar leche pero me dice que si puede tomar yogur helados eso es falso no es intolerante a la lactosa eres intolerante a la lactosa de todo no eres intolerante a la lactosa de nada de acuerdo entonces es importante ahora existe pastillas de lactasa que lo que haces es tomarlo unos minutos antes de tomar lactosa y bueno funciona como un digestivo bueno existen las partillas de lactosa hay en el mercado eso así que si se cree intolerante a la lactosa pueden tomar eso ok concepto general entonces todo carbohidrato que llega al este al intestino para que pueda ser absorbido tiene que ser absorbido como monosacárido estamos de acuerdo muy bien es muy importante ahora esto es lo que quiero mostrarles precisamente esto es en líneas generales lo que va a pasar con la con los carbohidratos cuando uno empieza a masticar recuerden que se forma la milasa salivar y la milasa rompe los carbohidratos en compuestos más pequeñitos y en las dextrinas límite si así no se puede absorber pero así sigue actuando la milasa en el estómago la milasa salivar obviamente la milasa de la saliva y llegan estos compuestos hasta el intestino hasta el intestino delgado en el intestino delgado la milasa pancreática y las demás este enzimas de bolda en cepillo empiezan a cortar y digerir en compuestos más pequeñitos miren sucrasa en sucrosa la lactasa la lactosa y maltasa la maltosa y recién así pueden ser absorbidos cuando están como monos acáridos recién pueden pasar al intestino para ser absorbidos de una manera de una manera adecuada ¿estamos claros? ok esos esos carbohidratos que han llegado tienen que ser absorbidos y llevados hacia el torrente sanguíneo donde llegará al hígado y se producirá energía como ustedes han visto previamente ahora les voy a enseñar una cosita un poquito más fina también para que esa glucosa por ejemplo ese monosacárido entre de este desde la luz intestinal a la célula necesita ser transportado y eso también es pregunta de examen la glucosa ese monosacárido puede ser absorbido dentro del enterocito gracias a un transportador de sodio glucosa ese se llama el SGLT1 fácil S de sodio GL de glucosa y T de transportator sodio glucosa transportator de tipo 1 entonces pasa por una difusión facilitada ya saben lo que es una difusión facilitada y esa glucosa entra dentro del enterocito esa glucosa que está dentro del enterocito no puede quedarse en el enterocito sino tiene que pasar al torrente sanguíneo y para pasar al torrente sanguíneo tiene que salir del enterocito hacia la luz y sale por un transportador único de glucosa que es el famoso GLUT2 GL de glucosa U de UNIC o de único y T de transportator es el transportador único de glucosa de tipo 2 y de esa manera recién saldrá fuera del enterocito hacia el torrente sanguíneo ¿si? ok ¿por qué es importante eso? porque en el examen y en nuestro examen aparece una pregunta así ¿cuál es el transportador de glucosa que permite la absorción de fructosa por las células del intestino y del riñón? ¿cuál será? GLUT1 2 3 4 o 5 lo que les he enseñado hace un rato es de la glucosa lo que tienen que saber ahora es que la fructosa tiene un transportador diferente la respuesta que es el GLUT el GLUT5 ahora van a ver y quiero mostrarles precisamente eso la glucosa la galactosa son insertados dentro del enterocito gracias al SGLT1 y luego salen gracias al GLUT2 yo cuando era niño yo soy un fanático de los marshmallows era un niño fanático de los marshmallows tiene una cantidad de fructosa pero así industrial entonces me compré con una propina que me dio mi abuela y me compré como 3 bolsas de marshmallows ya obviamente no iba a invitar a nadie a nadie así y me comí como bolsa y media o 2 en la segunda bolsa estaba al borde del vómito y tenía un dolor abdominal pero criminal cricriminal cricriminal y y me empezó a dar una diarrea vómitos y todo eso ¿cuál es la explicación? mucho más tarde me enteré de la explicación lo que pasa es que el transportador de fructosa se llama GLUT5 esto se sobresatura muy fácilmente muy fácilmente con una cantidad regular nada más de de fructosa y al sobresaturarse se bloquea y como se bloquea toda la fructosa que quedaba ahí empieza a pasar y pasa lo mismo que con la lactosa empieza a jalar agua empieza a ser degradado por las bacterias del intestino empieza a poseer gases flatulencia vómitos diarrea muy parecido a lo que les he mostrado el transportador de fructosa entonces es el GLUT5 tanto como para ingreso como para egreso para salir para entrar dentro del enterocito y para ir al torrente sanguíneo es básicamente el GLUT5 eso es para fructosa para glucosa y galactosa es el SGD1 de ingreso y el GLUT2 para salir fuera del enterocito ¿si? entonces ya saben esa vez se me sobresaturó el GLUT5 esa es la causa de mis dolores muy bien fácil o no lo han entendido ya ese es el de los carbohidratos eso es lo que deben de saber no miden el carbohidrato solo se puede absorber como monosacárido y pasa al torrente sanguíneo ¿si? para proteínas es más fácil todavía mucho más fácil solo tienen que conocer el orden y todo lo que les he enseñado previamente desde que ha empezado la clase pregunta ¿qué enzima digestiva gástrica empieza el proceso de digestión de proteínas? ¿hay proteasas salival o no? amigasas salival hay porque eso empieza en los carbohidratos pero proteasas salivales no hay entonces ¿quién empieza la digestión de proteínas? empezará en el estómago pero ¿quién lo hace? elastasa quimotripsina pepsina carboxipeptidasa o tripsina ¿recuerdan eso o no? lo que les había dicho en un momento cuando llegan los alimentos o las proteínas en el estómago ¿qué se va a secretar? las células parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco y las principales secretan un compuesto que no tiene función que se llama pepsinógeno ¿ok? eso es lo que les quería enseñar entonces el pepsinógeno no tiene función pero el ácido clorhídrico lo convierte en pepsina ¿y para qué sirve la pepsina? para empezar la digestión de proteínas entonces ¿dónde comienza la digestión de proteínas? aquí les presento nuevamente es lo mismo que estaba complementando hace un rato la pepsina es el principal bueno el primero en actuar sobre las proteínas cortándolos en aminoácidos mucho más chiquitos ahí está ahora el concepto general de esto que les estoy dando es lo siguiente el carbohidrato solo se puede absorber como monosacárido y pasa al torrente sanguíneo e inicia su digestión en la boca la proteína inicia su digestión en el estómago pero puede absorberse de muchas formas no tiene que convertirse en su unidad principal que es el aminoácido puede absorberse como dipéptido como tripéptido como tetrapéptido como oligopéptido incluso puede entrar en el intestino no necesita ser una unidad fundamental ¿de acuerdo? solo reducirse lo más que posible para poder pasar veamos lo siguiente entonces ya saben acá que el principal componente es el principal digamos el primero en actuar sobre las proteínas es la pepsina ya saben que el pepsinógeno lo convierte en pepsina gracias al ácido clorico hídrico ahora lo que tengo que explicarles es lo siguiente eso es una vez que la pepsina actuó sobre las proteasas sobre las proteínas perdón estos compuestos pequeñitos llegan al intestino delgado para seguir siendo degradados y acá nacerán las famosas proteasas pancráticas si se acuerdan las proteasas pancráticas son la tripsina quimotripsina elastasa carboxy peptidasa y B todas nacieron decimógenos recuerdan eso si todas nacieron decimógenos igualito que el pepsinógeno nació de un de la pepsina que nace de un pepsinógeno y estas proteasas pancráticas son las encargadas finalmente de convertir eso que quedaban de esos de esos oligopéptidos en compuestos mucho más pequeñitos y terminar la digestión finalmente esos dipéptidos tripéptidos entran en el enterocito en el enterocito mismo sigue habiendo peptidazas hay peptidazas todavía y aún así puede absorberse y pasar al torrente sanguíneo como aminoácido como péptido dipéptido tetrapéptido y pasar al torrente sanguíneo es muy sencillo conclusión la proteasa las proteínas inician su digestión en el estómago por la pepsina que nació del pepsinógeno complementan su digestión con las proteasas pancráticas y pueden ser absorbidos de muchas formas aminoácidos dipéptidos tripéptidos tetrapéptidos el resumen de todo lo que he dicho está acá miren proteínas de la dieta no hay nada en la boca llega al estómago en el estómago la pepsina es la que actúa sobre esas proteínas recuerden que la pepsina nació del pepsinógeno que es un simógeno se convirtieron las proteínas en polipéptidos dipéptidos tripéptidos tetrapéptidos aminoácidos esas proteínas llegan acá al duodeno en el duodeno cuando llegan se secretan las proteasas pancreáticas tripsina quimotripsina elastasis las carboxipeptidasas todas estas recuerden que han nacido también decimógenos o sustancias inactivas y estas proteasas pancreáticas convierten estos polipéptidos en compuestos más pequeñitos oligopéptidos y aminoácidos esenciales estos oligopéptidos y aminoácidos entran dentro del enterocito donde siguen siendo degradados y finalmente pasan al torrente sanguíneo para ser convertidos en energía si se dan cuenta este es mucho más fácil y más permisivo que el carbohidrato las proteínas son mejores absorbidas muchas veces por las personas los carbohidratos generan muchas veces trastornos metabólicos punto importante entonces para que tengan en consideración ahora si viene lo fuerte pues si lo han visto eso es lo fácil esa es la parte fácil viene algo que ya requiere un poquito más de conocimiento y requiere un poquito más de estructura para el momento de aprendérselo es mucho más compleja la digestión de grasas de lípidos los productos de la digestión de grasas pasan a la circulación linfática mediante primer punto el carbohidrato pasa al torrente sanguíneo la proteína pasa al torrente sanguíneo pero el lípido no pasa al torrente sanguíneo sino pasa a la circulación linfática eso es lo primero que tienen que recordar si ustedes han visto que a veces hay transportes activos pasivos en grasas esto va a ser básicamente llevado a la circulación linfática gracias a un proceso que se llama exocitosis esto que les estoy mencionando ahorita se los voy a mostrar en un video luego de terminar para que me entiendan mejor de que se trata solo recuerden ahorita y eso quiero que lo recuerden bien que la forma como las grasas van desde el enterocito a la circulación linfática es por exocitosis ahora van a ver eso en un momento primero vamos a ver con calma como va y paso a paso la digestión de lípidos tiene muchas fases una fase de emulsificación hidrólisis micelización absorción y encima algo que se llama restedificación paso a paso vamos con calma primer punto el principal la principal grasa de la dieta no es el colesterol es este es el triglicérido ese es el principal compuesto graso de la dieta de acuerdo los triglicéridos lo primero que tienen que saber es que el triglicérido está compuesto por un glicerol y tres ácidos gácidos triglicérido por eso no triglicérido un glicerol y tres ácidos grasos siempre me tienen que preguntar lo mismo el carbohidrato para ser absorbido solo como monosacárido las proteínas como dipeptidos tripéptidos tetrapeptidos la única forma de que el triglicérido sea absorbido por un enterocito es convertido en un monoglicérido o sea un ácido graso con un glicerol y en ácidos grasos libres esa es la única forma de que pueda ser absorbido de acuerdo eso lo tienen que retener bien como el triglicérido se convierte en un monoglicérido y en ácidos grasos libres gracias a la acción de la lipasa recuerdan esa enzima pancreática se llama la lipasa recuerden además que existe la lipasa lingual existe la lipasa gástrica y existe la lipasa pancreática por consiguiente donde arrancará la digestión de grasas también puede arrancar en la boca tranquilamente solo que el proceso es mucho más complejo recuerden a la lipasa entonces esto es importante que recuerden para cuando les termine de explicar la digestión uno se empuja así su chicharronazo con mayonesa siempre todas las cremas por favor siempre pidiendo todas las cremas y empieza a comerse se pasa su 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 pedazo de grasa lleno de triglicéridos aquí viene un punto importante la emulsión que es la emulsión o se llama emulsificación es el es el mecanismo por el cual dos compuestos que no son misibles o sea que no se mezclan se empiezan a mezclar eso se llama emulsión recuerden ustedes que el agua y el aceite no se mezclan ¿si? y si ustedes comen grasa eso se mezcla con los jugos gástricos que son líquidos no se mezcla es bien difícil de que se mezclen así nomás entonces para que se mezclen existe básicamente lo que es la emulsión o la emulsificación existe dos formas de emulsificación una mecánica y una química ¿de acuerdo? quien hace la emulsión o emulsificación mecánica lo hace el estómago si ustedes agarran y toman un poco de aceite va a llegar al estómago se mezcla con el jugo gástrico y se forma una burbuja de grasa dentro del estómago cuando echan aceite al agua ¿no? habrán hecho ese expedimento se forma una burbuja así de aceite entonces ¿qué hace el estómago? el estómago funciona como una licuadora el estómago lo que hace es empezar a mezclarlo esa es emulsión mecánica entonces con la contracción empieza a agarrar y a romper esa burbuja grande en burbujas mucho más pequeñitas ¿de acuerdo? es como si agarraran el agua y el aceite y empezaran a sacudirlo va a romperse y se forman compuestos mucho más pequeñitos eso se llama emulsión mecánica eso no es suficiente obviamente y lo que va a pasar al final es una emulsión química la emulsión química la hacen las sales biliares ahorita les muestro eso solo recuerden que la emulsión química para la mezcla la hacen las sales biliares ¿sí? la absorción de lípidos tiene lugar nuevamente a nivel del enterocito recuerden recuerden que para que sea absorbido el triglicérido solo puede ser absorbido como monoglicérido y como ácidos grasos entonces esto es lo que va a pasar una vez que llegan las grasas producto del de emulsión y de emulsificación y esto tienen que recordarlo bien una vez que llegan las grasas al intestino delgado ¿qué se secreta? tercera vez que les pregunto les he preguntado a las nueve a las diez y ahora son las doce ¿qué se secreta cuando llegan las grasas al intestino delgado? ¿qué se secretaba? ¿qué hormona? ya pelaron cable acuérdense de la circulación entero hepática secretina y colesistoquinina ¿recuerdan eso? ya una vez que llegan las grasas al intestino se secreta el colesistoquinina ¿qué hace la colesistoquinina? contrae la vesícula relaja el odio y sale toda la bilis que tiene ácidos y sales biliares ¿recuerdan eso? ya muy bien eso que les he mostrado tan groseramente hace un rato lo voy a convertir en algo más molecular lo que pasa es que se forman estos compuestos que se llaman micelas ¿qué es una micela? es cuando cuando esos triglicéridos que han venido de la dieta producto de la musificación son atacados básicamente por las sales biliares ¿ya? y las sales biliares lo que hacen es envolver a todos los triglicéridos y forman este compuesto que se llama micela y la micela entonces está compuesto por los triglicéridos acá adentro y por las sales biliares acá afuera eso es la emulsión química básicamente entonces la micela tiene una función así como micela ¿se puede absorber dentro del enterocito? no ya les he dicho ¿cómo se absorbe en el enterocito? solo como monoglicéridos y ácido graso ok la micela entonces tiene una función su función es de transporte lo único que hace la micela es transportar a todos los triglicéridos que están acá gracias a las sales biliares y lo lleva hasta acá al enzima en borde en cepillo hasta el borde en cepillo nada más del intestino ok lo que va a pasar aquí cuando llega al borde en cepillo es lo mismo felizmente ustedes saben hacerlo es lo mismo que pasaría cuando ustedes quieren freír un huevo agarran un huevo lo rompen en la esquina de la sartén de su casa abren el huevo y dejan caer toda la toda la clara y la yema en la sartén lo mismo pasa aquí hagan de cuenta que la micela es el huevo que los triglicéridos son el huevo la clara y la yema y que la esquina de la sartén es el borde en cepillo ¿si? llega acá se rompe la micela entonces todos los triglicéridos que estaban dentro de la micela quedan desparramados aquí ¿si? estas sales biliares que son básicamente la cáscara ¿qué va a pasar? se van a ir al yeyuno se van a ir al hílion y son reabsorbidas y llegan nuevamente a la vesícula y a la eso se llama circulación enterohepática ¿recuerdan eso? no no importa lo repasarán de nuevo entonces en un ratito ya saben ya se acuerdan se acuerdan bien eso ok pero ahora vamos a volver a la parte que nos interesa una vez que se rompió la micela todos los triglicéridos han quedado desparramados acá ¿se puede absorber? ¿como triglicérido? no ¿quién va a actuar acá? recuerden la diapositiva que les he mostrado casi al inicio el triglicérido tiene que convertirse en monoglicérido y ácido graso ¿quién actúa entonces acá? la lipasa la lipasa pancrática corta esos triglicéridos y los convierte en monoglicérido ácido graso y así entra dentro del enterocito ya finalmente fue absorbido ya finalmente fueron absorbidos ok ahora tienen que recordar algo una vez que han llegado los monoglicéridos y los ácidos grasos acá viene la parte compleja del asunto porque así no pasa la circulación linfática ya porque recuerden que esto tiene que pasar a la circulación linfática no va a la sangre todos esos triglicéridos que se rompieron en monoglicéridos y ácidos grasos cuando llegan acá al retículo endoplasmático liso se vuelven a juntar el monoglicérido se empieza a juntar nuevamente con los ácidos grasos y otra vez se forman triglicéridos ¿ya? pero a esos triglicéridos que han quedado acá se le van a unir otras sustancias más se le unen fosfolípidos se le une colesterol libre ¿de acuerdo? se le unen apoproteínas y van a formar una estructura circular compacta que se llama kilomicrón esa es la resterificación les explico de nuevo todo ese triglicérido que se ha roto ha entrado como monoglicérido y ácido graso acá al retículo endoplasmático liso pero acá ocurre una resterificación el triglicérido perdón el monoglicérido y ácido graso se vuelve a juntar se le unen los fosfolípidos se le une el colesterol libre se le unen esteres de colesterol se le unen apoproteínas y forman una estructura que se llama kilomicrón el kilomicrón como estructura está acá representada por las bolitas amarillas ese kilomicrón va al aparato de Golgi el aparato de Golgi lo que hace es envolverlas o empaquetarlas en vesículas ¿de acuerdo? como transporte y esas vesículas son eliminadas en la membrana vasolateral se rompe ahí y todos los kilomicrones son eliminados enviados a la circulación linfática este mecanismo de rotura de las vesículas se llama exocitosis esa es la pregunta que les había mencionado hace un rato ¿si? entonces la forma como finalmente las grasas pasan a la circulación linfática es como exocitosis lo que voy a hacer ahora es todo este arroz con pato que les he mencionado mostrarles en un video para que me entiendan mejor miren esta es la parte intestinal para que recuerden estas son las micelas esta es la micela la micela está formada por triglicéridos dentro y por sales biliares afuera esas son las micelas como galletas oreo ya si quieren así todas son la función de la micela es solamente de transporte una vez que llega al borde en cepillo ¿de acuerdo? al borde en cepillo estas micelas no pueden pasar entonces lo que hacen es romperse y empezar a convertirlos dejar los triglicéridos acá para que puedan ser absorbidos posteriormente cuando son convertidos a monoglicéridos de ácido graso primera parte explica así ok muy bien segunda parte este es el quidomicrón pero les voy a mencionar mucho mejor esto de acá es para que vean nuevamente nuevamente el mismo proceso recuerden que cosa es un triglicérido el triglicérido está formado por un glicerol y tres ácidos grasos y eso es parte de los componentes de la dieta que ya conocen ustedes muy bien este es el triglicérido miren cómo se va a convertir en una misera en un momento para que vean un poquito mejor todo eso este es el consumo básicamente de alimento con grasa y todo eso eso ya lo conocen muy bien una vez que se ingiere todo eso estos triglicéridos se unen en una cadena así y se vuelve circular recuerden que cuando el triglicérido llega acá al intestino o los ácidos grasos perdón o las grasas llegan al intestino se secreta colesistoquinina se secreta secretina y eso hace que se salgan todas las sales biliares y miren lo que pasa con las sales biliares lo empiezan a envolver y eso es lo que forma la misera ¿estamos de acuerdo? sí ya ya se formó la misera correcto recuerden que la misera tiene una función solamente de transporte no puede ser absorbido ahí y eso es lo que va a hacer llega al transporte se rompen en el en el borde en cepillo y las lipasas lo que hacen es convertir básicamente el triglicérido en monoglicéridos y ácidos grasos libres ¿de acuerdo? pregunta ¿cuál es la enzima soluble en agua que degrada el triglicérido en ácidos grasos y glicerol en el intestino delgado? ¿cuál es la enzima que degrada el triglicérido y lo convierte en ácidos grasos en el borde en cepillo ¿cómo se llamaba? cholate glicocholate glicerol o lipasa pancreática claro la lipasa pancreática ¿no es cierto? entonces tienen que marcar lo que es lipasa pancreática congratulations no dice no sorry no nada congratulations muy bien entonces eso es lo que va a pasar y de esa forma recién pueden ser absorbidos posteriormente dentro del dentro perdón perdón listo ya han visto que ha ingresado dentro del dentro del enterocito entonces lo que van a ver ahora es la resterificación ¿ya? una vez que ha pasado la resterificación se han formado los kilomicrones miren lo que pasa con el kilomicrón el kilomicrón va acá al retúquido endoplasmático rugoso ¿no? ahí se forman los kilomicrones donde se terminan de compactar todos estos kilomicrones van al aparato de Golgi el aparato de Golgi lo que hace es formarles vesículas como ven ustedes acá y es transportado y liberado por la membrana vasolateral donde se rompen y esos pasan a la circulación linfática y eso se conoce como exocitosis ¿si? muy bien finalmente pregunta ¿el mayor componente del kilomicrón son? ¿cuál es el mayor componente de los kilomicrones? les ayudo tiene un núcleo ¿de qué? grande de triglicéridos pues el núcleo principal es el de los triglicéridos les voy a mostrar en un video cómo es cómo es un kilomicrón miren esto es un kilomicrón y lo van a ver en una estructura de adentro hacia afuera ¿ya? pero miren pues están dibujando ya este es un kilomicrón esta es una estructura ya compacta producto de la resterificación en sí entonces desde la parte interna el compuesto más importante y principal son los triglicéridos por eso es que dice el principal componente son los triglicéridos luego por encima de los triglicéridos vienen los esteres de colesterol con un poquito de maní por ahí por encima esos son los esteres de colesterol por encima de los esteres de colesterol vendrán el colesterol libre y los y los fosfolípidos primero viene el colesterol libre así que se enclava uno sobre otro luego vienen los fosfolípidos y quien le da la estructura final para que no se rompa son las apoproteínas y esas son las apoproteínas que finalmente terminan dando la estructura compacta al kilomicrón para que esto pueda salir al conducto a la circulación linfática y pueda ser eliminado posteriormente para la producción de energía ¿quedó claro? espero porque nadie no mira por las cosas de mis videos se han puesto a copiar se han puesto a mirar abajo ni bola me han dado muy bien estoy ofendido no importa muy bien eso es lo que lo que se ve en la parte vamos a llegar a las últimas diapositivas ya estamos por terminar todo una de las siguientes afirmaciones es falsa esto ya es un poco de repaso falsa la mucosa esofágica está dispuesta en pliegues longitudinales si no de repente no vamos a ver en la unión esófago gástrica el epitelio cambia bruscamente la submucosa esofágica contiene vasos y nervios eso a las 9 y 15 lo he dicho por si acaso la muscular esofágica es doble longitudinal y circular si es así es así la sana esa es verdadera la cerosa esofágica es una membrana rígida exactamente el esófago no tiene cerosa ya el esófago no tiene cerosa todo el tracto gastrointestinal tiene cerosa excepto el esófago y excepto el recto que tiene una adventicia ¿de acuerdo? el recto y el esófago no tienen cerosa quiero que recuerden algo más la mucosa esofágica está dispuesta en pliegues longitudinales si y les voy a mostrar un ratito más la unión esofágica cambia bruscamente miren estos son pliegues longitudinales y la mucosa del esófago cambia bruscamente al 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 el epitelio gástrico por eso se forma esta línea que se llama línea Z esto de acá es esófago o sea mucosa esofágica y esto de acá es epitelio gástrico ¿si? la submucosa esofágica contiene vasos y nervios por supuesto por eso se llama el plexo de Meissner ¿no es cierto? y también hay vasos sanguíneos ya saben que la muscular esofágica es doble circular y longitudinal muy bien el paso del sodio a la luz de la luz al interior del enterocito se realiza mediante difusión pasiva mediante canales de sodio por cotransporte con glucosa por cotransporte por cloro por intercambio de hidrogeniones ¿cómo entra el sodio al enterocito? curiosamente ustedes van a ver que la forma de ingreso del sodio al enterocito tiene todas esas formas el sodio entra de todas formas por esos cuatro mecanismos que han visto al enterocito ¿de acuerdo? miren entra CAP entra por difusión pasiva entra por cotransporte con glucosa recuerdan cuando han visto el transporte recuerda ese GLT1 entra cotransportado con cloro entra por un intercambio por hidrogenión esa forma las formas de ingreso son múltiples de sodio pero ojo la única forma de que el sodio que esté en el enterocito se vaya a la circulación sanguínea o sea salga del enterocito es por una bomba de sodio potasio ¿si? la bomba de sodio potasio es la única forma en la que sale el sodio hacia la hacia el torrente sanguíneo de la luz al enterocito esas cuatro formas del enterocito al torrente sanguíneo solo bomba de sodio potasio ¿ya? solo bomba de sodio potasio ¿la secreción de ácido en la célula parietal gástrica se lleva a cabo por una TPAs específica que intercambia hidrogeniones del citosol por? a ver piensen bien la pregunta no es nada nada difícil la secreción de ácido recuerden la secreción de ácido en la célula parietal recuerden la célula parietal se lleva a cabo por una TPAs que intercambia el hidrogenión ¿por quién? ¿recuerdan? ¿por qué era? la bomba de protones ¿qué intercambia? ¿qué intercambia la bomba de protones? potasio es un hidrógeno por un potasio esa es la pregunta el hidrogenión por un potasio es la bomba de protones ¿recuerdan el video que les he mostrado? para hacerles acordar entraba entraba el CO2 y el agua se juntaban y eso forma un ácido carbónico gracias a la anidraza carbónica ¿recuerdan eso? el ácido carbónico es inestable se suelta un hidrogenión y el ion bicarbonato sale del torrente sanguíneo intercambiado por un cloro el bicarbonato se va hacia el torrente sanguíneo produce marea alcalina y ese cloro entra dentro de la célula parital entonces dentro de la célula parital ya está el hidrógeno el hidrogenión y el cloro el hidrogenión solo puede ser intercambiado gracias a la bomba de protones por un potasio entonces sale fuera de la luz intercambiado por el potasio y el cloro difunde pasivamente y forman el ácido clorhídrico ¿recuerdan eso? ya la pepsina es producida por las células parietales es producida por las células principales interviene en la digestión de grasas ¿cuál marcan ahí? ¿cuál marcarán? ya esto ya 80 veces les he hecho lo mismo ¿cuál marcarían? la D ¿se origina a partir de un simógeno llamado pepsinógeno? totalmente correcto ¿es producida por la célula parietal? no la célula parietal produce ácido clorhídrico y factor intrínseco ¿es producida por las células principales? no eso produce pepsinógeno ¿interviene en la digestión de grasas? no es digestión de proteínas ¿se origina a partir de un simógeno llamado pepsinógeno? sí ¿y se une al ácido clorhídrico para actuar sobre las proteínas? no el que se une es el pepsinógeno también ¿sí? entonces acá la respuesta es la alternativa D ¿cuál de estas sustancias no se elimina por vía urinaria? no se elimina por vía urinaria esa ya está un poco más difícil no aunque no crean es bien fácil les voy a les voy a mostrar en un momento ustedes tienen que recordar que la bilirrubina que es producto de la rotura de los glóbulos rojos cuando se forma es una bilirrubina indirecta no conjugada ¿ya? y dentro del del hepatocito se va a conjugar y se convierte en bilirrubina directa y esa bilirrubina directa es la que se elimina por vía urinaria y por vía fecal entonces la única bilirrubina que puede eliminarse por vía urinaria o fecal es la bilirrubina directa entonces ¿cuál no se elimina por vía urinaria? la bilirrubina indirecta esa es la respuesta ahí los fotoisómeros son fotoisómeros de bilirrubina indirecta si se puede eliminar pero son fotoisómeros no quiere decir que sea bilirrubina indirecta realmente entonces acá la única que no se elimina es la bilirrubina indirecta quiero mostrarles cómo se va a formar realmente la bilirrubina recuerden esto recuerden que la la bilirrubina nace a partir de estos compuestos que son los eritrocitos los glóbulos rojos recuerden que los glóbulos rojos básicamente se rompen y eso va a formar está formado por dos compuestos la hemoglobina está formado por el grupo M y el grupo globina ¿no es cierto? eso es importante que recuerden el grupo M es básicamente el que se va a convertir en una bilirrubina ¿cómo se convierte? básicamente por un por este mecanismo miren el grupo M se convierte acá en biliverdina gracias a la hemoxigenasa y la biliverdina se convierte en bilirrubina y eso es lo que van a ver acá este grupo M se está convirtiendo básicamente en una biliverdina ¿de acuerdo? y en una bilirrubina posterior ahora eso es importante porque esta bilirrubina que ustedes están viendo es una bilirrubina de tipo indirecto ¿si? es una bilirrubina indirecta por eso es que cuando uno tiene hemólisis o rotura excesiva de glóbulos rojos lo que se lleva es la bilirrubina indirecta se dan cuenta es básicamente por ese motivo luego básicamente el hierro es transportado al hígado y todo eso y esta bilirrubina va a tener que ser conjugada posterior entonces quiero mostrarles este detalle acá una vez que esa bilirrubina indirecta ha sido formada la bilirrubina se une a la albúmina que es su transportador principal ¿de acuerdo? esta bilirrubina unida a la albúmina va a ser llevada dentro del hepatocito y en el hepatocito la bilirrubina al momento de ingresar se conjuga gracias a una enzima que se llama UDP glucoronil transferasa eso es pregunta de examen la bilirrubina entonces indirecta se conjuga en bilirrubina directa gracias a la UDP glucoronil transferasa UDP glucoronil transferasa entonces esta bilirrubina directa es la que sale de los canalículos y es eliminada posteriormente fuera del enterocito está lo mismo que acabo de explicarles ¿no? bilirrubina unida a la a la albúmina es conjugada por la UDP glucoronil transferasa y esta bilirrubina va hacia los canalículos para ser eliminada por la bilis esta es una pregunta del examen de ahora de este último examen la bilirrubina se encuentra en varias formas en la sangre en la ictericia del recién nacido que es una ictericia predominante indirecta la aparición de orina colúrica se debe a que es una respuesta fisiológica común y corriente ¿no? cuando empieza a unirse a qué cuando se empieza a unir a la albúmina y cuando esa albúmina llega a ser conjugada finalmente ¿de acuerdo? entonces básicamente la respuesta es de unión a la a la la respuesta no es la D perdón es la respuesta C es la unión de la bilirrubina a la albúmina para que luego sea conjugada finalmente ¿de acuerdo? quiero mostrarles finalmente el mecanismo fundamental de producción miren glóbulos rojos recuerden que la vida de los glóbulos rojos es de aproximadamente 120 días ¿no? una vez que se rompe recuerden que tenemos a la hemoglobina y la hemoglobina se divide en un grupo M y en un grupo globina recuerden que la globina es proteína nada más este M se convierte en biliverdina gracias a la hemoxigenasa y esta biliverdina se convierte en bilirrubina la cual es no conjugada y esa no se elimina por la orina básicamente esa bilirrubina se une a la albúmina y esa bilirrubina pasa a los hepatocitos y una vez conjugada gracias a la UDP glucoronil transferasa recién puede ser eliminado gracias a los canalículos y pasa a la vesícula a la vía biliar y luego finalmente va a pasar a los intestinos recuerden esto una vez que pasa a los intestinos la bilirrubina llega al colon y se puede convertir en urobilinógeno y en estercobilinógeno este urobilinógeno o estercobilinógeno es la que le dan el color amarillo básicamente a las deposiciones es la que le da ese tinte básicamente a las deposiciones y eso se convierte en estercobilina y eso es lo que es eliminado por las heces ahora no se olviden que un porcentaje pequeño del urobilinógeno es absorbido y pasa al riñón y eso se elimina como urobilina ese es el motivo por el cual las orinas también suelen ser un poquito más amarillas de lo habitual ¿de acuerdo? y eso es básicamente el mecanismo por el cual se forma la bilirrubina y ese es el mecanismo con el cual básicamente puede haber patologías cuando hagamos la parte de viabiliar que es en la en la tercera o cuarta clase vamos a ver ahí cuáles son las patologías que se basan principalmente en lo que han visto ustedes de alteración en la formación de la bilirrubina y ahí van a ver todas las patologías que se pueden dar muy bien